de la montaña 1350 presenta Este es el momento que todos esperaban Entra a formar parte de la familia del Deportivo Independiente Medellín Esto es con mucho cariño para la hinchada roja Con ustedes, Al Rojo Vivo Radio Es muy bonito, es muy hermoso Ser un buen hinchado, ser poderoso Un grupo amigo y profesional Que quiere a nuestro equipo del alma Una mesa leal Y con el día a día De lo que pasa con el mejor equipo del mundo Al Rojo Vivo Radio Y que gane el DIMM ¡Como se endiñó la Red de Rojo! ¡Gracias! Como me dio antes el niño Y que gane el DIMM Está descontrolada La banda indigente está sin cabeza No entiende nada, muy descontrolada Te corre y te pega, te roba los trampos Y te corremos la vida entera, ni por donde sea Sureño, puto, vos andaste a Bogotá No sos arriero, azul y rojo, tradición de mi región Orgullo obrero, vos sos mi vida, yo te quiero de verdad Soy antioqueño, lo que reduda la vergüenza nacional De ser sureño Está descontrolada, la banda indigente está sin cabeza No entiende nada, muy descontrolada Te corre y te pega Al Rojo Vivo Radio y ondas de la montaña Tan paisas como vos Le negaron la pensión de sobrevivientes La pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236 300-323-7236 O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314 Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995 Y verás que pensionarse, si es posible, 322-7995 Si aún no tienes protección funeraria, afílate a la Asociación Mutual Santa Clara Sin moverte de tu casa Solo llámanos al 512-9751 O al 350-619-0739 Colchones adorables Los únicos indeformables Duerma bien en un colchón de colchones adorables Con la mejor calidad y los mejores precios Solicite su crédito ya mismo De venta en todos los almacenes hogar y moda Colchones adorables Los únicos indeformables Teléfono 444-4284 Si estás construyendo en el occidente antioqueño Construirama San José te ofrece precio, calidad y servicio Vendemos todo lo relacionado con materiales de construcción Adobe, perfil, metal deck Además, somos distribuidores de hierro y cemento Estamos ubicados en el kilómetro 7 vía Santa Fe de Antioquia Informes 321-842-0320 Construirama San José Los líderes en hierros y cementos Llega a Catar como todo un experto con la colección Historia de los Mundiales Aprende, juega y gana con las 14 revistas De esta maravillosa colección Datos curiosos, estadísticas, nóminas Sopas de letras, cruzadas y mucho más Juega a la trivia futbolera y gana En www.mikiosco.com Busca el puesto de revistas y almacenes de cadena Whatsapp 304-661-2429 Ahora, en Tierra Santa Junín con Colombia Segundo piso Rebajamos los precios Con nueva administración Ropa para toda la familia Y todo para el hogar Tierra Santa De Junín con Colombia Segundo piso Donde más barato No lo puedes encontrar Te esperamos Baratos 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 Tierra Santa Junín Segundo piso Gran show de danza árabe Ven y disfruta de un show diferente Sensual, colorido y apasionante Con artistas internacionales Y academias de todo el país Viernes 9 de septiembre 8 de la noche Teatro Universidad de Medellín Organiza Academia de Danza María Isabel Ángel Cuatro cuarenta y cuatro Veinticinco cuarenta y cinco Por fin en Medellín Lion 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 eventos Más allá de tus sueños Vive lo nuevo y diferente En matrimonios Quince Reuniones sociales Vive Lion 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 eventos Con maestría Venga Lion Venga A la calle treinta y dos F Setenta y cinco C ciento cuarenta y cinco Al frente de la bomba De los almendros O hablemos En el tres quince Cinco sesenta y nueve Cuarenta y dos cero seis Búsquenos en Instagram Y Facebook Lion Eventos Más allá de tus sueños No te confundas Estás escuchando Al rojo vivo Por trece cincuenta radio La evolución La evolución Un espectáculo Más allá de tus sueños Etwas De la bomba De la bomba De la bomba Sabor uzo veces No te confundas Ese Un espectáculo Un espectáculo Y De la bomba De la bomba De la bomba Un espectáculo Está descontrolada La banda indigente está sin cabeza No entiende nada Muy descontrolada Te corre y te pega Te roba los trapos Y te corremos la vida entera Y por donde sea Sureño, puto, vos andaste a Bogotá Rosos, arriero Azul y rojo, tradición de mi región Orgullo, obrero Posso en mi vida, yo te quiero De verdad, soy antioqueño No cabe duda la vergüenza Nacional de ser sureño Está descontrolada La banda indigente está sin cabeza No entiende nada Muy descontrolada Te corre y te pega Te roba los trapos Y te corremos la vida entera Y por donde sea ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos Este es el Rojo Vivo Radio Rojo Vivo y el espacio oficial del hincha de los poderosos Frente a la consola multicolor Un profesional, el es John Sierra DJ John Sierra En la consola DJ John Sierra Al aire Bienvenido a los 120 minutos más poderosos de la radio Yo tengo la Colombia del mundo El Rojo Vivo Radio Hoy viernes ya, ¿no? Siéntese ahí a ver Tira Bienvenidos todos Y bueno Hay muchas consecuencias del programa, ¿no? Unos que están pidiendo que Camilo monte su propio programa Yo no lo escuché Ni escuché radio ayer ¿Por qué? Que porque Camilo era el único que tenía la razón aquí Muchos oyentes Que yo me iría a retirar de la radio Todos los Atacando al ídolo Yo no escuché nada No, nada No, no pasa nada Los hinches tienen derecho a afinar lo que quieran El problema es que ellos sienten que Nosotros nos molestamos por eso Créanme que no ¿El que más opina? ¿El que no va al estadio? Ustedes tienen todo el derecho a afinar lo que ustedes consideren Pues según el abogado de Carval Yo no debería sacar parodias nunca Imagínense, entonces Entonces ahí Imagínense Y ahí la idea es que Muchachos, pues hombre Cada cual respetando El comentario del otro Yo en ningún momento estoy diciendo Que David no se ha equivocado No, David sí se ha equivocado Pero yo confío en el En el profesional y en la persona Que no Que yo haya dicho que Que confíe yo en él No significa Que no se haya equivocado No lo pueda criticar Y que también sea consciente Que el ambiente alrededor de Medellín Está enrarecido O no El ambiente está muy pesado Y dependerá de David Y de los dirigentes Y de los dirigentes Sean Los que definitivamente Tengan que aguantar Tienen que aguantar El técnico Y los directivos Tener corazón Para poder aguantar esta presión Porque todo lo cambia en los resultados Lo que hoy es verdad Mañana Si Medellín gana el domingo Y gana el cláusco Las aguas se van a ir calmando Entonces Bueno Bienvenidos todos Al Rojo Vivo Radio Y vamos a A conocer Cuál es el parte médico Por parte de Edgar Méndez Que seguramente El gordo y el flaco No han llegado por eso Abos y Costelo Y ya estarán aquí Que hay una farandura brava Abos y Costelo Abos y Robins Y que me dice de usted Y también está La nana y Patolín La nana y Patolín Y de vez en cuando Viene Viene ¿Cómo se llama? El que era El mayordomo de Patolín Igor Igor También a veces viene Igor Que va para el tercer piso Me mantiene Igor ¿Qué más Iván? ¿Cómo vamos? Hola Marco Un apretón de manos Un abrazo sincero Para todos ustedes El cariño de siempre Para Ustedes como compañeros Y para los hinchas De Deportivo Independiente Medellín Marco Desde el día Miércoles Después del partido Hemos sostenido Que evidentemente David Por momentos Se siente encartado Con la nómina Que David Está en cienos inconvenientes Que de continuar así No va A durar mucho tiempo Como técnico Independiente Medellín Hemos manifestado Que los respaldos Se pierden Cuando los resultados No te acompañan Hemos manifestado Un montón de cosas Pero Iván Sabe una cosa Que yo lo decía ayer Y aprovecho Que usted está acá Porque con Comenzaña El semestre pasado Muchas voces decían Incluso nosotros Decíamos Hermano Si ya está aquí Si ya está aquí Porque Comenzaña A esta altura Perdía siempre Que salía de visitante Vino a ganar En la fecha 11 Que le ganó América en Cali Después de la Copa Sudamericana Si se acuerda Pero Medellín Perdió cinco partidos Seguidos de visitante Si es verdad Perdió siempre Pero ganó Todo lo de local Entonces eso Lo llevó A tener un rendimiento Distinto Y ahí Es donde uno dice Bueno A mí lo que me da susto Es que David se vaya Y el que venga Diga No Yo voy a mirar A conocer la nómina Porque si no hacemos nada El que venga Diga Yo no dorme esto Entonces ahí sigue Guatemala Para Guatepeor Ahora Dependerá de David González Iván A partir del domingo Que esto cambie Claro Indiscutiblemente Y de sus jugadores Obviamente Y adicionalmente Pues también se manifestó Yo no soy de particularizar Comentarios Si alguna Si de alguna cosa Me voy a personar Es cuando me equivoco Eso lo tengo claro Porque yo pues Los errores No los voy a imputar A nadie más Si alguna vez me equivoco Yo pongo el pecho Cuando hacemos algo bueno Eso es de todos Es que para eso Somos un equipo Ahora manifestamos claramente Que para David González Que si él quería ser un ganador No podía abandonar La autocrítica Es fundamental Cuando usted Es autocrítico Ese autocriticarse Se convierte en el primer paso Para la corrección del error Es decir La admisión De la equivocación Cuando usted admite Que está equivocado Bueno dice Reflexión Claro Estoy caminando mal Tengo que corregir Entonces es el primer paso Y ahí vienen Los siguientes pasos Los pasos sucesivos Para poder ir Corrigiendo Todo lo que se está Cometiendo a manera de error También dijimos En un momento Que sentíamos Que por instante El equipo No pareciera Estar en construcción ¿Se acuerda? Yo hubo un comentario En el segundo tiempo Que lo dije yo Marco Cuando usted me da Y dije yo Bueno esto es construcción O demolición Y créame Que lo dije Desde el corazón Sin el ánimo De hacerle daño A David Porque ¿Quién querrá Hacerle daño A un hombre Que le ha dado Tanto independiente Pero una cosa Una cosa es ser técnico Otra cosa es ser jugador Una cosa es ser ídolo Y muchas veces Para triunfar como técnico No solamente basta Haber sido un ídolo Y un jugador representativo ¿No? Y que esté su foto Colgada en las oficinas Del plantel Entonces hay tantas cosas Nosotros hemos sido Muy críticos con David De pronto Marco Lo quiere respaldar Y eso es bueno Pero Marco también Hablando de nuestra micrófono Me decía Viejo Llega un momento En que si él no da Yo tengo que decir No me equivoqué Y es de humanos Equivocarse señores Entonces Yo creo que aquí Todos hemos tenido Una posición crítica Otros moderadamente crítica Posiciones de apoyo Todas son válidas Y simplemente Todos confluimos En un sentido Marco Que le vaya bien a Medellín Exactamente Todos confluimos En el mismo pensamiento En el mismo deseo Que a Medellín le vaya bien Que a David le vaya bien Porque si le va bien a todos A ellos Nos va bien a nosotros también Ahora Iván Alguien decía ayer Que ver El problema Desde los ojos De afuera Hacia adentro O sea En Bogotá O algo Porque uno Que hablan de Medellín Y el partido Con millonarios Y algunos se atrevieron A decir que el resultado Ha sido muy largo Y que pronto injusto ¿Cierto? Porque lo vende También al Medellín En un partido Y que por el segundo En el famoso Moral ¿Se acuerda? Que siempre Hay un programa Que dice ¿Cómo debe haber quedado El partido Desde el Moral Desde las opciones? Medellín ganó lejos Bueno Ganó por dos o tres Opciones distintas Pero eso no vale Eso lo que vale Es meterla allá Al cuadrito Igual sí Al cuadrito Discutí Al cuadrito De siete Treinta y dos Por dos Cuarenta y cuatro Si usted la mete allá O el rectángulo Usted la mete allá Ahí no hay quien Se la saque a uno De todas maneras Pero bueno Falta mucho del torneo Y hay tiempo El Medellín Se podría meter A los ocho El miércoles El domingo Perdón Si gana su partido De todas maneras Usted sabe que a nosotros Nos duele igual que al hincha Nos duele igual que Al hincha le duele Mire cuando el equipo No marcha bien Al hincha le duele El sentimiento Al hincha le duele El corazón Nosotros que trabajamos En esto Y dependemos de esto Nos duele el corazón Pero también nos duele El bolsillo Porque los clientes Dicen a veces Bueno y entonces ¿Y ese equipo qué? Y ese Entonces Nosotros también somos Dolientes muchachos Entiendan eso Así es Camilo ya está ahí Conectado Don Camilo ¿Cómo me le va? Hola Marco ¿Cómo estamos general? ¿Cómo va todo? Muy bien señor ¿Y usted? Bien Muchas gracias Culpa nuevamente Es que estoy en una temporada Durísima Pero bueno Ya estaremos el domingo En la transmisión Y el lunes Si Dios quiere En la emisora Y Hombre ¿Aló? Así no podemos No me parece Su jefe Inmediato Gualtiño Lo está regañando Así no podemos El tipo que no va Lunes y jueves Es que es muy acomodadito Porque los lunes Y después de partidos Los comentaristas Son los que tienen que hacer El programa Yo vengo Me saludan más rápido En habitantes de la noche Eso le voy a decir yo Usted deja ir A las doce Usted deja ir Don Díaz Alonso Y a la hora y media Los aluda Y aquí se enoja Porque los aludan A las veinte minutos Allá son cinco horas A Wali A Wali Los aludan Después del himno Antioqueño Después de la Oiga Después de la primera Pausa comercial Que dura como veinticinco minutos Oiga Ya me saludan Antes de las doce ¿Qué hubo de hoy Las loterías Y el informe Y otra vez Hacer cambios Bueno Hablamos mañana Néstor Ahí está ya Néstor Mi hijo Y usted sabe Bueno No le vinagre No le vinagre En el saludo a Camilo Pues hombre Ah es que Camilo está ahí No molestio Déjelo saludar Que tú Bueno Aristia Hágale Pues usted acaba de llegar también No 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 Pero es que no ha saludado No Camilo no ha saludado Por eso déjelo saludar Déjelo saludar Que entonces nosotros saludamos El año entra Sí Hombre esto Néstor ha cambiado mucho aquí Te he cantado los días Dale pues Camilo hombre Salude a Moisate No veamos Hola Marcos Hola Camilín ¿Qué fue? Pachi Ah no lo mareamos No ahí está Ahí está Está cortando Sí está cortando No escucha Ahora sí Ahí sí Ahí sí Bueno nuevamente Hola general Hola Iván Hola Wally Compañeros y oyentes El saludo Para todas y para todos Muy bien Muchas gracias Ya pues otra vez Una palabra de Iván Se renueva la ilusión Estoy diciendo muchas palabras tuyas Iván Alberto Se renueva la ilusión Por ser previa al juego del domingo Esperanzados Pues que hayan hecho un mea culpa Una autocrítica de puertas para adentro Para que el próximo domingo Pues tengamos otro escenario Hablo en el juego Hablo en la victoria En el resultado Porque de verdad que se necesita general Por lo que decía Iván Es que nos tachan solamente de periodistas Y en realidad somos seres humanos como ellos Que también somos hinchas Así que también queremos que le vaya bien a Independiente Medellín Para lo que usted disponga Marco Como yo lo decía ayer Hay hinchas del Medellín que pelean con el vecino Con el de arriba Con el amigo Con el que Que porque habla mal de Medellín Porque trata De la tienda Ah Medellín Vos tenés un equipo de mierda Respeta al equipo Y van al Facebook Equipo de mierda Son igualitos Son igualitos Señor usted lo va a saludar Porque usted llegó primero que todos Porque el señor Aristizá El señor Sebastián Cogieron el bicicito Quedarse comiendo chorizos Ahí afuera del estadio Después de los partidos Estamos trabajando por la banda Y lo otro es que Muy sabrosos Es que porque llegaron tarde Es que ¿Cómo es que es el ¿Qué es lo que cogen ustedes? El Indriver Ah sí Es que Ah el Indriver No papi Es que usted lo pide tarde El Indriver No pero hoy no podíamos No le metan culpa al Indriver Hoy no podíamos Primero temprano Porque estamos editando No sí hoy Sí hoy tienen Permíteme en este edicto A ver a Hualtiño Buenas tardes Hualtiño 12-21 Edicto 001 001 ¿Qué dice? Último aviso Se solicita al señor Camilo Andrés Botero León Para que se acerque A las oficinas de Ondas de la Montaña Sí Porque ya son cuatro cotas morosas En el aporte de Sembrino ¡Ah! 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 No, este es Hualtiño No me parece Salud Hualtiño Hualti Hualti Pero yo no te veo diciendo Eso al aire Cuando te pago A la fiesta Pongo con Marco la mitad ¿No? Claro Pero es que esto ya es diferente Esto es con firma Con firma Y sello de la gerente No, no Mentira es que es usted Es usted No meta a la gente En cosas que no son ciertas Déjelo Camilo Él está tirado de orcito Yo no sé por qué No, no Yo sé que Debo cuánto vale Veinte mil Cuatro, cuatro Cuatro cuoticas ¿Cierto? Sí Son veinte mil Para Camilo Chichigua Bueno Hoy en día Hoy en día no es Chichigua Oiga Yo me he embalado por cien pesos Para el metro El metro no me fija Cien pesos Camine papá ¿Cuántos es que valen los chorizos A la línea del estadio? Vamos a ir a comer chorizos Están ya vamos a comer chorizos con narizos Los dos quinientos Dejan muy grandes Como serán de buenos De saludables Malucos Ahí en escarcha Miren que cada uno Comió dieciocho Es como un dedo Más o menos Y eso no me olvides Todavía está eruptando El del Ah no Saludar Todavía está eruptando El del miércoles Hola Querida Para usted Para los compañeros Desde luego El cariño Pátula Albergado durante varios siglos A una cruel dinastía De malvados patos Vampiro Los condes De Pátula Se dice que Eso no es Ya es peligro Déjale a ver Se equivocó Se equivocó Bueno un saludo Para todos A Odi Costello Ese es Al Rojo Biorradio Al Rojo Biodin La emisora Y el programa oficial Del hincha del Deportivo Independiente Medellín ¿Quién era más flaco A Odi o Costello? A Odi o Costello A Odi era el gordito Claro Porque el flaco decía Cuando venía bajando del aire ¡Ay, amor! Buenísimo Hoy es viernes Hoy es viernes Queremos Cambiar el ambiente también Mejim va a ganar el domingo Es imposible Marco No volver a sentir Emoción Alegría Ilusión De volver a ver Al Medellín En una cancha Partido importante Donde el Medellín Necesita ganar Sumar los tres puntos Para recuperar cosas Que ha perdido Estiqueta que nosotros Estuvimos como el Cali Que estuvimos como el Cali ¿Se acuerda? Hubo una época Que me entiendo Estuvo como el Cali Igual tampoco estamos cómodos No, no, no Estoy queriendo decir Que nosotros tuvimos Una época Que estuvimos como el Cali ¿Se acuerda? A punto de En lo financiero Y de últimos Y muy mal O desaparecíamos O nos íbamos a la B Una de las dos No, Cali no sabe ir a la B todavía Pero la situación del Cali Yo creo que le mandó a todos Un equipo tan grande Que apenas haya sumado Tres puntos Y que La A Colfulpro haya pedido Que ya lo Le quite el reconocimiento Deportivo Y que no pueda seguir jugando Es decir Lo que le pasó al Cúcuta Y lo mandarían para la B Porque No, para la B no Hasta que no se Hasta que no se organice Al Cúcuta le hicieron eso Sí, pero Al Cúcuta lo mandaron Para después de cuánto tiempo Ah, sí Ajá Le están pidiendo eso Porque Porque ve dos meses de sueldo A sus jugadores Bueno, la ilusión Y ya cuando se cumpla Dos meses de sueldo Ahí mismo le quita La ilusión marco De ver al Medellín en la cancha Ojalá Sea un gran partido El que juegue al Medellín Allá contra Águilas Doradas Siempre ha sido difícil Ese terreno Pero hay que ir a jugar Bien y ganar Es un estadio complicado No hay No pienso que hay excusa De nada En el sentido De que La altura La altura No, Medellín Porque el Medellín Entrenado todo el tiempo Tiene la sede por allá En ese mismo lugar Entonces eso no No afecta Se enfrentará A Leónel Álvarez David González Que fue dirigido Por Leónel Álvarez Entonces será Un duelo que tiene Su morbo Y su picante interesante Por ser Además porque El chisme dice Que Mau y David No terminaron bien Con Leónel ¿Se acuerda? Sí Sí, hombre Ese es el chisme No sabemos Así es Entonces tendrá Su picantico ¿Qué queremos? Que Medellín juegue bien Y ganar Usted no va a dejar nada Queda dos horas Comiendo de los 18 chorizos A belleza Tía hombre ¿Qué has hecho tía hombre? La tía Vina ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ahí tenés Iban Alberto Cerquita Es que hoy vino Se conecta y hoy vino Hoy vino Porque estaba usted Ah, vinieron juntos Claro ¿El chorizo de Calioso O el de Iván? El driver me lo pagó Pero ¿sabes por qué Le pagué el driver? ¿Por qué? Porque me dio Que me haya ropa Nada más Con todo pago De dólares Muy bien Bienvenida Hola Andrés ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Cordial saludo Primeramente Oye, pero este dibujo Por aquí saludo Oye, el saludo ¿Cómo está aquí Hace chon Güey Ah, viejo La húca talán No me terminó Él también está planchado No diga nada ¿Por qué? ¿Y por qué? Que perdieron partidas Aquí ellos también Si por aquí llueva No escampa ¿Pero quién va arriba? Yo no voy a decir nada Pusieron al bar Al timorra Comer barato No, yo estoy callado Porque yo también entiendo El momento De esos chócoros Que están jugando ahí Que son de ahí arriba De la cosa Ah, bueno Pero no Vamos a esperar Toca esperar a ver Toca esperar a ver Porque para mí Medellín en el partido Contra Millonarios Lleva con unas expectativas Iba con una fe Que yo Arrancó el partido Y yo sentado Y yo Ganamos así 1 a 0 Y arranca ese partido Y yo Perdemos 3 a 0 Pero tampoco Medellín arrancó bien Los pibes No, no Es más Medellín no Me van a caer encima Medellín no mereció Perder con Millonarios El espíritu de Jan Pineda Quiero, quiero No, no Medellín Medellín para mí Era un partido Para empate Vamos a ser honestos Lo que pasa Lo que pasa es que Andrés Pero es que eso No es de merecimiento De hacerlo Andrés compañero oyentes Medellín cometió A Millonarios El mismo pecado De todos los juegos Y es que no tiene Sostenibilidad Así es Porque Medellín salió A comer Lo decíamos en el comentario Salió a comerse vivo A Millonarios Pero ¿sabe cuándo Cambió el partido Cuando se lesionó a Pineda? Claro En esa salida Tragarse el mundo Uno veía Que el gol estaba próximo Y lo tuvo Lo tuvo con Julián Lo tuvo con Julián Lo que pasa es que No sé Si tanto incide Uno no sabe Si la salida de Julián O el gol Es que cayeron los dos Al mismo tiempo Uno no sabe Si la salida de Julián Y Chávez entró Mal Perdido Entonces son tres cosas Que se juntan Y que el equipo Perdió Pues su protagonista Hay algo que Que me causó curiosidad Es que cuando entra Cambindo Le cambió el chip También Un ratico Que yo le vi Como que el mal Le metió Y ven Es que Cambindo Es un jugador De esos Cambindo es un jugador Por eso Iván El que diga que Cambindo Y Pons No pueden jugar juntos Está equivocado Son totalmente diferentes Por eso estábamos pidiendo En el partido Con Millonarios Sacar a Chávez Y jugar con dos puntas Con Cambindo Que es el que te pelea Corre a los costados Y Pons Que es un hombre Que te vuelve a entregar La pelota Y te la sabe entregar Porque para mí Muchos dijeron Pons No pasa nada Pons jugó Muy buen partido Jugó bien con Millonarios Lo que pasa es que No tuvo muchas opciones Pero generó Es más Cuando lo sacaron Dimos ¿Por qué sacan a Pons? Hay que sacar a Chávez Y jugar con dos puntas Pero el técnico es David Muchas gracias Joder ¿Qué vamos a preguntar hoy? Estamos terminando De organizar un cuestionario Ya en un momentico Lesó la pregunta De un momentico Que estamos terminando Porque les vamos a empezar A hacer diariamente Trivias a los hinchas Trivias Eso me gusta Con premios y todo Vamos a empezar a hacer Trivias Para los hinchas A ver ¿Qué tanto ¿Qué tan Poletas para los churros? Eso ¿Qué tan hinchas son? Y vamos a hacer Y vamos a hacer También datos históricos Recuentos Vamos a tratar de conseguir Videos Para recordar Un día Ahí tiene Hoy hace tantos días Aquí tenemos Una biblia Un archivo aquí Que es Gualtiño Que ahorita van a ver A Gualtiño En las redes Que se va a encargar De hacer el video De presentación De las trivias Así que Prepárense Que Gualtiño Va para la red Aquí tienen el computador Con mayor memoria Señor Por la misma plata Vamos con Vamos con polla Construrama Construrama Para que se Construrama Cien mil pesos La gente tiene ¿Qué tiene que decir la gente? Construrama Así como bien rockero Construrama 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 San José Construrama San José Tía Dígalo usted La tía Como lo dirá La tía Construrama Todo rockero Como rockero Como rockero Acustilla San José Suelta el chorizo Primero Oiga Respétela Tía Marco Marco Señor Veo el kinder Desatado Si Están hablando mucho Es racos pa' hablar ¿Qué le parece? Bueno A ver pues Jovencito Sebastián Ya saludó Pero luego Me va a saludar Porque usted ya había metido Hola Marco ¿Qué tal? Buena tarde Un saludo Para toda la hinchada Del poderoso deportivo independiente Medellín Que nos acompañan esta tarde Y que esperemos también llenar las tribunas Del Alberto Grisales el domingo Para acompañar a la camiseta sagrada del equipo Poderoso de la capital de la montaña Ojalá que le haya servido a David estos días Para corregir Para dar un timonazo Para dar un cambiazo Y demostrarnos a todos Porque es a todos Que sí puede Y demostrar que le duele La camiseta del equipo Él no tiene que demostrar que le duele 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 Pero a demostrar A demostrar a la gente que sí puede Y que esos estudios Han sido bien hechos Bien realizados Esa plática bien invertida Como decimos en el largos popular Y a ganar el domingo Porque no hay de otra Tiene que ser así Y Leónel es un Muchas gracias Es una pieza brava Claro que para demostrar Que esa plática Esa plática hoy en invertida No basta con un partido Totalmente Y los resultados Pienso yo, Iván Con todo respeto No determinan Que la persona sepa O no sepa de eso Es decir Él estudió Se preparó Si le llega a ir mal Toco madera Porque no quiero que eso pase No significa que David Es un bruto Y que no sabe de esto No, no, no Hasta allá lo podemos llegar A veces no Pero la larga sí arista A veces no Pero la larga sí arista El que sabe Triunfa más fácil Que el que no sabe Ah bueno Entonces la larga sí Dale General Bueno Está metido ahí Bueno Iván Voy a No, no Voy a pedir Porque es que me están Mandando una información Acá y le quiero pedir Mucha oración A los hinchas de Medellín Hay un pelado Que juega en las divisiones Menores del Medellín Se llama Tomás Castro Le dicen Coco Tomás Castro Le dicen Coco El pelado Marco Marco Jugaba 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 en Medellín Salió Es compañero de Pipe Amigo de mi hijo Sí Coquito Que Ayer fue entubado Para hacerle un examen Y buscarle Enfermedad en la Si estoy diciendo mal Me corrijan Médula ósea Es que se dice Sí Un saludo para Doña Adriana Y Cristina Zutía Y don Coco Como le decimos Al papá Y sí Está mal El niño parece Que no va a poder Volver a jugar Fútbol General Y hoy en día Juega en talento Envigado Ok Entonces La noticia Es que Efectivamente Tomás Lo que dice Camilo Se venía desmayando En los entrenamientos En los partidos Se desmayaba Se desmayaba Y lastimosamente El tema se agravó Ya Camilo Con otras cosas Nos dicen que estaba Pecando sangre Y todo Entonces Pedirle oraciones A un pelado Que empezó por acá Que su corazón Es rojo y azul Y que Como nos dice Camilo No lo sabía Pues está ahora Envigado Para que le mandemos Muchas oraciones Las oraciones Pueden con todo La fe puede con todo Y que él se recupere Y pueda jugar fútbol Porque no Yo creo que Que la fe Le puede ayudar A recuperarse A la familia A él Un abrazo fuerte Que se recupere Dicen que están A él hay que decir Tranquilícese Precúpes en su recuperación Paso a paso Ya llegará Lo del fútbol Más adelante Pero ahora Imagínese Toda su energía Tiene que estar enfocada En recuperarse Porque él está muy angustiado Que porque no puede volver Que le han dicho Que de pronto No puede volver a jugar fútbol Y eso no lo ha dejado Recuperar bien Coco Tranquilo Seguramente sí Marco Prepárese bien Perdón Recupérese bien Y más adelante Seguramente la vida Le va a devolver muchas cosas Imagínese Marco Que es tanto el amor Que le tiene el Medellín Porque esto lo tiene Desde que estaba en Medellín Y al fútbol como tal Que cuando Iba al baño Y pasaba lo que usted está diciendo No quería contar Para que el médico No le impidiera Seguir entrenándose Imagínese No Bueno Ahora Ahora Esto es un mensaje Para los niños Primero la salud Primero la Que rascos Pablo Primero la salud A los niños Que están jugando Porque el médico No Primero la salud Diga lo que le está pasando Y a él pues Con todo el abrazo Solidario De todos nosotros Que haremos oraciones Por él Dios lo Lo ayudará a salir De todo este tipo De inconvenientes Porque eso debe ser muy duro No solamente para el niño Y no para su familia Así es Esperemos que se vaya mejorando Oiga por aquí Me mandaron una frase Pero esta le la digo Más adelante Bueno no Lástima Lástima Esas situaciones con los niños A uno le mueven mucho el piso ¿No? Obviamente Bueno Una pregunta La polla entonces Para que la gente participe ¿Por dónde se va a hacer? Para que rinda mucho Lo que pasa es que tenemos Un problema técnico Que están solucionando Para sacar llamadas al aire Las llamadas pueden entrar Seba Si usted nos ayuda A ir recogiendo las llamadas Allá No pero tiene que ser allá Usted conteste Vaya tranquilo Llamen al 583-2364 583-2364 583-2364 Y 581-1447 Llaman Y Sebastián los atiende Le dan el resultado No hombre Costurrama San José Costurrama Y ahorita Sebastián Va viniendo Y nos va diciendo Qué gente está participando 583-2364 581-1447 ¿Quiénes hablaron En el Medellín O qué reacciones Tenemos del equipo rojo? Está David González El entrenador Y el médico Edgar Méndez Dando parte De varios casos Que tiene el Medellín Bueno Vamos a escuchar Empecemos por ahí Iván Porque seguramente Con el médico Edgar Méndez Encontraremos quiénes No van a poder estar El domingo Aquí está En rueda de prensa Edgar Méndez El galeno independiente Medellín Hablando sobre los lesionados Del rojo Muy buenos días Un saludo muy especial Para todos El reporte médico Oficial del club Es el siguiente David Loaiza A partir de esta semana Ya inició Su fisioterapia De segunda fase Con nuestro quinesiólogo El proceso de cicatrización Va muy bien Según los parámetros Que obviamente Hemos acordado con el staff Y ya está realizando Dicho trabajo El segundo caso Es el de Felipe Pardo Presentó una fatiga muscular A principios de esta semana Lo hemos venido manejando La evolución ha sido satisfactoria Esperamos tratar de tenerlo Para este domingo O si no para el partido clásico De acuerdo obviamente A la evolución que tenga Y reporte Después del partido Contra Millonarios El primer caso Es el de Jorge Segura Presentó calambres En ambos gemelos La evolución de estos dos días Ha sido muy satisfactoria Y ya hoy está trabajando Con el grupo Sin ningún tipo de inconveniente El otro caso Es el caso De Vladimir Y Daniel Torres Que salieron con contusiones En el muslo Sin ningún tipo de gravedad Desde el punto de vista médico Se hizo su trabajo Y ya a partir de hoy También están trabajando Con el cuerpo técnico Y los dos casos Que si estamos pendientes Son el caso De Jean Pineda Presentó una molestia En la región posterior De muslo derecho Hoy en las horas de la tarde Se le va a realizar La resonancia En Sedimet Y finalizando la tarde Ya tendremos un parte oficial O mañana Tendríamos ese parte oficial Igual el caso De Miguel Monsalve Tuvo un trauma de hombro La evolución clínica Ha sido muy satisfactoria Pero sin embargo Vamos a realizar Una resonancia magnética También en Sedimet Que es nuestro aliado Desde el punto de vista De ayudas diagnósticas Para mirar Si hay algún tipo De molestia A nivel articular Creemos que Desde el punto de vista clínico Está muy bien Y no va a revestir Mayor gravedad Pero sin embargo Queremos ser prudentes Y tomar la resonancia Esperemos el resultado Y obviamente Ya daremos el parte oficial Mañana junto con lo de Pineda Muy bien Peluquería y Barbería Hace fácil Entrar a tu amigo o amiga Y obtén tu cepillado Corte de uñas Gratis Ponte en manos De nuestros Listo La pedicura Es Es Peluquería y Barbería O sea Usted hace el blower Y Iván se puede hacer Peluquería o Barbería Hace fácil Trae a tu amigo o amigo Y obtén tu cepillado Corte o uñas Gratis Ponte en manos De nuestros profesionales Expertos en estética Y belleza Además disfruta de un vino Ustedes me imaginen Vinito tía Le regalan vinito Ay que bueno Tu fidelidad tiene premio Acumula.walsap 302-247-8131 Excelentes precios Visítanos en la carrera 37 Número 56 55 A una cuadra del parque De Boston www.peluquería Barbería C.com RCA Abogado Le negaron la pensión De sobreviviente Tía o de invalidez Sí señor ¿Quiere cambiarse Otro fondo de pensiones? Sí señor Comuníquese con el doctor Raúl Cataño Arango Experto en seguridad social Edificio Bolsa de Medellín Carrera 50 Palacé Número 5048 Oficina 314 Whatsapp 300-323-7236 O línea fija 322-799-95 RCA Abogados Está pensando en surtir Su depósito O ferretería Con materiales a la mejor calidad De los mejores precios Registras en Construcastor Ventas al por mayoría Al de tal Calle 48 Número 55 59 Pichinche De Gona La policía De la Candelaria El teléfono 512-9328 Construcastor Oiga este Su mejor proveedor Yo estoy al día Sí la tía sí Muy juiciosa Y ese día me voy a voltear Esa garrafa Ya está El señor Marco Antonio El señor Iván Alberto Betancur Juan Carlos Aristizábal Sebastián Estrada Guantinio Vérez Juan Rafael Rodríguez John Freddy Sierra May pues por supuesto May también y la tía May y la tía Está muy bien Ambos Los dos Está también Esteban Giraldo Moroso Ah Esteban Giraldo Moroso Antes a que lo di ahí Manuela Montoya Morosa Jairo Alonso Córdoba ¿Quiénes son los morosos? Más pego de los morosos Sí vea Jairo Alonso Córdoba Manuela Montoya Esteban Giraldo Alfredo Velásquez Están mordos los que más comen Alfredo Velásquez Óscar Carreño Alfredo Velásquez Camilo Botero Carreño que es él Carreño ¿Y dónde está Óscar Jesús Óscar Caca Y falta Los que somos Vea Y Jairo Alonso Marco Antonio Hoyos Iván Alberto Betancur Camilo Botero Óscar Carreño Juan Carlos Aristizábal Sebastián Estrada Juan Rafael Rodríguez Esteban Giraldo Juan Gaviria La Tía John Frey Sierra Valtiño Vélez Manuela Montoya Y Jairo Córdoba Muy bien ¿Y Alfredo no? Ok Muy bien señor Alfredo El demás que ponía el día El domingo Bueno Iván Viendo el parte médico Del Benegín Pues lo de Loaiza Es muy bueno Que viene evolucionando bien Lo mismo que El tema de De Felipe Pardo Que puede darle Para el domingo Lo preocupante Lo de Pineda A mí lo de Monsalve Creo que no va a pasar nada Pero lo de Pineda Ya descarté Mañana es sábado Si no saben hasta mañana El diagnóstico No va a estar Los tiempos no dan Y ya el resto de jugadores Están en disposición Para el golpe Vladimir y Torres No reviste Gravedad Ya Cadavid Está recuperado Yo creería Y pensaría Que Cadavid Debería jugar En Río Negro Porque viene El clásico Iván Y me parece Que es bueno Que tenga Algún tipo De partido Antes de Porque el clásico Es un partido bravo Y el de Río Negro También Yo en el Sordidia Si confío Pleno Absolutamente En el departamento médico Y en el cuerpo técnico Porque ellos sabrán Obviamente En qué condición está Cadavid Cadavid ya está Dado de alta Y lleva esta semana Trabajando Una cosa es que Este alta Y otra cosa es que Este pues en una condición Óptima El tema es que Bueno es una decisión Pero sería por lo físico Y usted sabe que El departamento médico De Medellín Siempre trabaja mucho De la parte física El tema es una decisión Bueno ni tripartita Si quieres Cuatripartita Está el jugador El preparador físico El técnico Y el médico Son cuatro Son cuatro estamentos Que tienen que definir Y eso si lo quiero decir Con todo respeto Con todo respeto Llamen al preparador físico Del Medellín No nos va a salir al aire Que eso es un tema Que yo no entiendo Qué pasó Porque el preparador físico De Comezaña Era un tipo Muy agradable Para entrevistarlo al aire Siempre estaba dispuesto Franco Además sabía Además nos explicaba Pues yo no entiendo Que sea un gran preparador físico Y que el de ahora no Pero el problema Con Con Zuleta Es que no le gusta Hablar al aire O no sale Entonces uno queda en el aire Sin saber qué pasa Pero entonces Averigué Que cada día En qué base Ya está listo Porque la novedad Más próxima Que tiene Medellín A recuperarlo Y poder jugar con él Ahí es donde yo siento Que podría existir la novedad Y si no está Pineda Y Pardo está todavía Con esa sobrecarga muscular Que no saben Hasta mañana Podríamos tener Vladimir Marrugo Y Monsalve Me imagino yo O por qué no Iván Por qué no pensar Voy a tirar mi nómina Ya yo Y voy al charco Pero de todas maneras Con respecto a Monsalve Marco Pero no Pero dice que va evolucionado Muy bien Y que es básicamente Para descartar cosas Pues pero que Voy a dar una nómina Muy loca Pero la voy a dar Marmolejo Jordi Yo siempre daría Yo quiero también preguntarle Al preparador físico Por Gutiérrez A ver qué nos dice La mía Jordi Y Gutiérrez Moreno Cadavid Arregui Ricaute Mar Bueno Arregui Ricaute Monsalve Vladimir Cambindo Y Pons Ya es hora de tirar Esos dos delanteros A ver qué pasa Marrugo no Yo lo pongo a Marrugo De titular Yo Para el par Para arrancar Es que ojo Que Marrugo No viene jugando bien Mire mire Paz que Méndez Usted quién sienta Torre Y sentía Torres También Señalemos una cosa Señalemos una cosa Marco Con respecto a Marrugo El día Mierda de la Frente Millonarios Me parece que Marrugo Un poco Superó Actuaciones que venía Teniendo en partidos Anteriores Lo que sucedió Con Marrugo Y claramente Lo dijimos en el juego En el comentario Entre tiempo Es que a veces Hay que cambiar De ritmo Y de dirección Entonces Marrugo Estaba jugando Muy a 100 kilómetros Estaba jugando Muy en quinta ¿Cierto? Y a veces ¿Qué? Obviamente Darle sorpresa Al ataque Mediante ese cambio De dirección Y de velocidad Y obviamente No se le estaba dando Marrugo De hecho Pues es marginado Para el segundo periodo Si no es Lo que sí hay que decir Es que no es el mismo Marrugo Obviamente Que nosotros hemos conocido El departamento Siente de esa situación Y tendrá que levantar Ojalá más temprano Que tarde Porque necesitamos Al Marrugo influyente Necesitamos al Marrugo líder Necesitamos al Marrugo Que contagia Y necesitamos al Marrugo Que también cuando le toca Marca goles ¿No? Por aquí me dicen Que cada día Siente que puede ir Vamos a ver Es el técnico De los tirados De titular O de suplente La última vez Que estuvimos allá Y ya hace rato Sí, pero En un transmisio Le decía Yo no tengo nada Pues Sí, pero Aris En ese momento Estaba lesionado El quería Y ahora ya está recuperado Pero sabemos Que cada día Es un jugador Que se recupera rápido Que tiene una mentalidad Distinta A los demás compañeros Y una fuerza Interna Que lo impulsa A recuperarse De una manera diferente Pero También es cuestión De actitud No sabemos Además porque Él sabe Que le está Haciendo falta Al equipo Él sabe Que le está Haciendo falta Evidentemente Por eso decíamos Esta semana Es que Le está Haciendo falta En lo defensivo Que es lo principal Porque es el puesto De ellos Y en lo ofensivo Porque Digamos que el ofensivo Segura Segura Ha ayudado Porque ha metido Dos goles Pero venía Marcando goles Cada día También Y aparte De eso En los coros De tiro libre En los remates De afuera Venía siendo Muy eficiente Entonces Había sido En los últimos juegos Un muchacho Influyente No solamente En la gestión Defensiva Sino también En la No en la construcción Pero sí En los remates Porque básicamente Eran los remates Y las salidas Por sorpresa Que terminaba Dejando Mano a mano Compañeros Parecía como Un remate Pero terminaba Dejando mano a mano A compañeros En algunas jugadas A mí la verdad En virtud del rendimiento De algunos muchachos Hoy en la nombra Independiente Medellín Me parece que hay Reapariciones Que urgen Cada vida es una Y Germán Gutiérrez Es otra Básicamente Las dos Mi querido Marco Ok Muy bien Vamos a ver Qué pasa Esperemos a ver Qué Y sobre todo El tema de Gutiérrez Y me llama Poderosamente La atención El tema de Germán Gutiérrez Porque es que Si a mí me dicen Es que David Cree más en Julián Por el ida y vuelta Pero si es que Julián no te está Produciendo nada Con todo respeto Pero qué ida y vuelta Exacto Es pasar por pasar Es pasar ganar La espalda Del zaguero Y el lateral De ese costado Y después tirarla Para cualquier lado O rematársela Y tirársela Al arquero en el pecho Y luego Cuando retrocede Cómo retrocede Y cómo va a ejercer Las labores de marca Cuando tiene que Precisamente Convertirse en el guardián De esa zona tan importante En el terreno de juego Ahora que se está hablando De que Medellín Trabaja Marcaciones zonales Porque en el Medellín Se van volviendo mitos Porque si me apuran No está haciendo respetar Su zona Por eso A mí Medellín Me parece que Se está volviendo Un mito En el rojo En la montaña Todas las lesiones De los jugadores Entonces aparece O qué pasa con algunos Bueno Ya no está En el departamento médico Pero bueno Borrado del mapa Lo vimos Entrar al estadio El miércoles Muy elegante El hombre Pero Nada de jugar Y con bueno Hay un ¿Cómo se llama eso? Un mito urbano Que se está manejando mal Entonces Si él está teniendo Comportamientos No adecuados Fuera de la cancha O sea No está No está No está disciplinado Le cae el teléfono a la tía No está disciplinado Entonces Yo creo que también Hay que decir algo Hombre Porque es que Empieza la especulación E Iván ¿Cierto? Ah está Ya con Gutiérrez Andan diciendo Que es que De pronto también Lo que yo conozco De Gutiérrez Es que David quiere Esos extremos De flecha muy larga Y que Gutiérrez No es tan de flecha larga Sí profe Pero que te ganas Con Julián Si va y viene Primero yendo No te produce nada Porque la verdad ¿Para qué vas? Si cada que vas O no la entregas O definís mal Eso no pesa Y cuando marca Da unas ventajas enormes Entonces Es mejor un lateral Que salga menos Incluso me dijeron algo Y mire Iván Hasta dónde puede uno En lo mental Bloquear a un jugador O simplemente Prevenir a un jugador Me dicen que Jordi Lo mejor que ha mostrado Siempre es su salida Pero que como vio La situación de Arboleda Y que Arboleda Fue señalado por la tribuna Porque hacía muchos goles Por ahí Que el pelado Está diciendo Primero Voy a ser fuerte De marca Que no me hagan goles Por mi zona Para poder Que la gente Esté tranquila En ese aspecto Y ya se va a ir soltando A mí me imagino Que se va a ir cogiendo confianza Pero eso también De lo que le pasa A un compañero Le puede palazar Como reflejo A otros Iván Sobre todo Otro que está Viniendo Incluso desde que llegó Señalado por la tribuna Porque cuando llegó Jordi Monroy Todo el mundo Levantó el grito Que quién era ese Que pa' qué Entonces yo creo Que él está tratando De asegurar su puestico O sea jugar bien A quien marca No hay ventajas E ir tomando confianza Siempre hemos manifestado En este micrón Que somos muy amigos Y casi que amantes fieles De Bueno no de la tía Pa' ahí la tía me miro No la tía también Amantes fieles Palabras muy peligrosas Amantes fieles De la alternancia En la salida de los laterales Hecho que en el milleno Se ha dado Ahora Ese muchacho Jordi Monroy Cuando ha salido Marco Ese muchacho Jordi Monroy Cuando ha salido Le ha dado buenas señales Al técnico Manda buenos centros Rápido Explota bien el espacio Que el defensa Del equipo rival Entonces uno no entiende Por qué sale tan poco Pero es por lo que Acaba de decir No es porque el técnico Le diga que no Me acaban de decir O me han dicho No me acaban de decir Porque eso fue ayer Que el hombre está Con lo que le pasó a Arboleda Con el señalamiento De Arboleda Y como es un pelado Que vino del fútbol De Armenia No de Armenia Pasito De Armenia no Mantequilla Ni Armenia Quindío No de Armenia Europa Yo vine del fútbol De Liconia Del viejo continente Entonces ahí Él siente cierto Él ve lo que pasa Con su compañero Acaba de llegar a Medellín A un equipo grande Después de haber jugado En Chico Entonces que dice Enmarca estoy juicioso Se va a ir soltando Y a veces se suelta Y aparece eso Es bueno cuando sale Exacto Bueno tenemos un invitado Del Medellín Y le agradecemos Permítame Camilo Que tenemos un invitado Para preguntarle A propósito Del tema físico Del Medellín Si señor Tenemos como invitado Al preparador físico Del cuadro deportivo Independiente de Medellín El profesor David Fernando Zuleta Profesor Bienvenido a Calro Gracias por atendernos No a ustedes Primero que todo Les gracias por la invitación Y bueno aquí están Hermano que siempre la orden Profe tenemos dudas Respecto a la situación En la parte física Porque ya entendemos Que la parte médica La superaron De dos jugadores puntuales Germán Gutiérrez Y Andrés Cadavid Que tan Ya recuperados Están también en lo físico Como para pensar Que en cualquier momento Puedan ser utilizados Si ya Gracias a Dios Recuperamos Estos jugadores Ya pues Germán Gutiérrez Tuvo una lesión Que fue una incapacidad De cuatro semanas Andrés Cadavid Fue de seis semanas Obviamente pues este Se pudo recuperar Con más anticipación Ya Los dos están de alta Ya Han hecho un buen Reacondicionamiento Hemos trabajado Dos semanas Intensas Muy sabrosas Donde ya Quedan a disposición Del cuerpo Del cuerpo técnico No No para iniciar Pero al menos Si ya podríamos Tenerlos como emergentes Porque obviamente Les falta ese Ese roce De competencia Que con el paso Pues de los entrenamientos Se va ganando Pero si es Cien por ciento Para hacer Como esos titulares No todavía no están Eso es clave Lo que usted nos dice Profesor David Que en su concepto Como preparador físico Los jugadores No están como para arrancar El partido Quiere decir que para este Fin de semana Ante Águilas No estarían Para el inicio Ni Andrés Cabin Ni Germán Gutiérrez Todavía No Todavía no No nos podemos Anticipar a eso Como te digo Pues ya hay Como alternantes Y ya pues Según la situación Del partido Según como se pueda Prestar Ya decisión Del cuerpo técnico Profe En cuanto a tiempo Más o menos Cuánto tardaría Cada uno de ellos Para uno decir Ya luego de superar La parte médica Y que también Estén ya full equipo Como se dice En la parte física No Como te digo Eso Lo bajando Día a día Los entrenamientos Pues realmente Lo vamos a ir Monitoreando a ellos Vamos viendo Pues la percepción Que ellos van presentando Pero Afortunadamente Vamos a tener Una semana larga Donde a ellos Les va a caer Muy bien Porque es que Como se ha venido Compitiendo Miércoles Domingo Miércoles Domingo No hemos tenido Como ese espacio Y ese tiempo Suficiente Para poder Como decía Hace unos trabajos Donde los podamos Exigir a full Donde puedan tener Fútbol Entonces Esa semana Que viene Nos va a caer Muy bien Y ya Según El análisis Que hagamos Según también Como los podamos Ir observando Ya se tomaría Una decisión Si están para Para iniciar o no El próximo partido Después de Águilas Que se viene el clásico Exacto Entonces Se podría pensar Que para el clásico Si se podría Tener en cuenta A esos dos jugadores Para el inicio Del partido Pero no para Águilas Podría ser Sí señor Podría ser Profe En cuanto a lo físico ¿Cómo ve usted al equipo? Porque es que Nosotros a veces Vemos que el equipo Es intermitente Pero uno no sabe Si es por alguna situación Dentro de lo físico O por simplemente Factores de lo que ocurre En un partido normal ¿Cómo evalúa usted Al equipo Desde lo físico? Bueno Yo desde lo físico Soy tranquilo Mira que este partido Con millonarios Los últimos 45 minutos Nosotros estuvimos Jugando en campo Contrario Entonces Eso Le da a uno Como Como un diagnóstico Hombre El equipo Está terminando Bien físicamente Estamos sometiendo Al rival Entonces No le veo Ningún problema De esa parte Quedo tranquilo Que uno viera Que el equipo Físicamente En los últimos minutos Se caliera Y no dan Pues ahí El equipo Le falta Pero Con ese diagnóstico Que tuvimos Con millonarios Ya queda uno Más tranquilo Profe Muchas gracias Por la claridad Dígame Profe David ¿Cómo está? No lo puede escuchar No lo puede escuchar No lo he escuchado No lo he escuchado bien Eso No lo he escuchado bien Eso Vaya Camilo hablando Y ya Aristi Le traslada la pregunta Cuénteme Camilo Que yo le he trasladado La pregunta Al profe No Simplemente Porque es que El profe David Que lo conozco Pues de divisiones menores De mucho tiempo Está Analizando Lo que fue El partido Con millonarios Pero una cosa Profe Es correr Y otra es tener Intensidad Y yo creo que Ustedes se fijan mucho En los números Que les da El Si se puede Decir de alguna manera Y me corrige El GPS Que ustedes utilizan En cada jugador Pero una cosa Es trotar Y otra cosa Es intensidad Y el equipo Y usted hacía parte De ese cuerpo técnico En el torneo anterior Tenía más intensidad Que ahora ¿Usted qué opina? ¿Escuchó el profe La pregunta O se la repito? No, no, no Me la trasladamos Bueno Pregunta Pregunta Camilo Pregunta Camilo Profe Sobre el tema De la intensidad Del equipo Que una cosa Es la preparación Física Otra cosa Es la intensidad Que el equipo No, no Que una cosa Es correr Correr Yo tengo que ser intenso Que el equipo Del semestre pasado Era muy intenso Dice Camilo Y que a este No le falta intensidad Sí, profe Aló, no, no No, no Bueno Ya ¿Alguna otra pregunta Aparte de esa O ya le puedo contestar? No, bien pueda Esa es la pregunta Se interfiere mucho Ahí Bueno Sí, bueno En cuanto a una Diferencia Se corre Y otra Intensidad Obviamente Totalmente De acuerdo Pero cuando vos Anticipas balones Cuando ganas rebotes Eso es intensidad También No es correr Es intensidad Y lo otro Yo me baso mucho En la lectura Sobre GPS Y los GPS Nos están dando Un kilómetro O sea Más de 1100 O 1000 O 1000 metros De intensidad Estamos hablando De velocidades Por encima De 26 kilómetros Por hora Y cuando miramos Velocidades máximas Estos jugadores Nos arrojan datos De 30 A 32 kilómetros Por hora Entonces Eso es intensidad Entonces Yo por esa parte No 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 Lo veo de esa manera Bueno Profe Que tipo de lectura Le dan Aunque también Otra O también otra cosa Es que Hay rivales Que también Permiten ser intensos Como otros rivales Que no Ese que también Lo dan las circunstancias Del juego Entendible Profesor Muchas gracias Por la claridad Profe Venga Sin afanes Tranquilo La última Yo sé que estamos Con esta dificultad Pero Él hablaba De que Cadaví Y el jugador ¿Quién es el otro? Parto Si no estoy mal Gutiérrez 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 De pronto Para ser convocados Le puede preguntar Señor Aristi Al profe Zuleta Entonces ¿Qué análisis Hacen de Daniel Torres? Profe ¿Qué análisis Hacen en lo físico De Daniel Torres? Pregunta Camilo Andrés Más despacio Por fin Más pasito Que no le escucho bien Profe ¿Qué análisis Hacen del jugador Daniel Torres? Preguntó Camilo Andrés Botero Ah bueno Bueno Con Daniel Torres Allá en España Jugó De los 40 partidos Jugó 38 Obviamente Estuvo Dos meses Sin competencia Él estuvo Haciendo Trabajos Con Con un grupo De jugadores En Madrid Posterior a eso Llega al club Se le hacen Los exámenes Médicos Todo Salió bien Luego Hicimos unos TES De En cuanto a la parte Física Hicimos unos TES De potencia Anaeróbica Que es el TES De los 504 metros Donde Los datos Que nos arrojó Mostraba Que el jugador Estaba bien Físicamente Entonces A partir De ese diagnóstico Más los trabajos Que se le fueron Implementando El hombre Arrojó Buenos datos Entonces Por esa parte Él está bien Que lo que le falta A él un poquitico Es en la parte Más de El cambio de ritmo Que inclusive Ayer Estuve tocando El tema con él Donde Estas semanas Que vamos a tener Largas Nos va a servir Para profundizar En ese En ese aspecto Le falta solamente Ese cambio de ritmo A él Porque en cuanto A la resistencia En cuanto a potencia Entonces Está bien Lo que le falta Esa parte Más de potencia Pero anaeróbica Entonces En esa parte En esa parte Ayer La tuvimos en cuenta Y ya La parte De la otra semana Se va a implementar Los trabajos Específicos Con él ¿Alguna ¿Alguna Otra pregunta Compañeros? No Así está bien Bueno Profe Muchas gracias Por la claridad Por las explicaciones De todos los jugadores Y por estar atentos Cuando lo estamos Necesitando Acá en el rojo vivo Y los hinchas Que le sirve mucho La información Que usted les da Dios lo bendiga Y que Se traigan un triunfo Allá del municipio De Río Negro Para tomar la ruta Nuevamente De clasificación Ajá No a ustedes Dios les pague Por Por haber mantenido en cuenta Ya saben que siempre De que haya El espacio El tiempo Va a ser De brazos abiertos Y a mí Que así sea El domingo Si Dios quiere Nos traemos los tres puntos Para llegar Con más Con más Con el saco inflado Como se dice Para el clásico Y también Tramos los tres puntos Muchas gracias Ahí está el profe Zuleta Bueno Iván Ahí sacamos Conclusiones Para Ahí nos toca Volver a A frenar Pero venga Venga Ahí nos toca Volver a frenar Porque Ni Cadavid Ni Gutiérrez Ni Cadavid Ni Gutiérrez Van a ser inicialistas Entonces Ahí sí la cambio Yo había dicho Obviamente Pues por circunstancia Había dicho Jordi Obviamente Julián Yo pondría Moreno con Méndez No pongo asegura Moreno con Méndez Pero Marco A usted no le parece Que ante la situación Que tiene Medellín Y las ganas Que tiene Andrés Cadavid Él va a ser titular Él va a ser su Yo no lo veo suplente El domingo Sí va a ser suplente Pero Camilo Porque él también ha manifestado Por ahí Que pronto va a jugar Algunos minutos Pero que no Pero no porque No está en lo físico Al punto Entonces no le daría Para los 90 minutos Es porque está recuperando Lo otro es Hay jugadores mentalmente Tan fuertes Iván Y uno de ellos Es Cadavid Que él sabe Que el equipo Lo necesita en este momento Y los líderes Se necesitan en este momento Claro, claro Pero más allá Más allá De esa De esa fortaleza mental Que es muy importante Evidentemente Yo no creo que lo pongan Si preparado físico Y dicen que no está Exactamente Seguramente ellos van a evaluarlo Eso no puede ser conversado Entre PF Médico Jugador y técnico Ya lo decíamos Camilo Ahora que es una sesión Tetra partita Pero es que el médico Ya le dio de alta El médico va a decir No, ustedes verán Yo ya lo entregué Pero, pero Estoy seguro Que usted le dice A Cadí Cavi Le dice Profe, desde el arranque Es la condición Como esté el jugador También Camilo Porque tampoco pueden Yo la verdad Pensaría que sí Es decir Si a mí me consultaran Si yo estuviera En los zapatos de David Yo la verdad le diría Dialogaría profundamente Con el jugador Y diría Bueno, ¿Cómo te sentís? Porque yo te necesito Que yo te Y Medellín lo necesita Hoy Va a ser una pregunta Si o sea Pero yo pregunto Permítame El técnico de David González Perdón Marcos La pregunta El técnico de David González Si se hará esa pregunta Porque puede que Puede que el técnico Esté contento Con los jugadores Que están jugando Entonces lo van al otro Pero si acabo de decir Que cabiera fundamental Para él en la última Rueda de prensa Que para él Había sido una ausencia Muy importante Lo que le estoy queriendo Decir es que Cada día Hay gente allegada También le ha dicho Que él siente Que va a ser alternativa Y que eso Marco Que eso Para volver a ir cogiendo El ritmo y todo Seguramente en el clásico Será titular Ahora Hay un detalle Que ustedes están Comenzando Ahora Gutiérrez Se ha demorado mucho Gutiérrez no es que no está En el departamento médico Hace más de un mes No por eso Que no es que están En el departamento médico Sino un tema Bueno si está cogiendo Fortalecimiento Pero bueno Esperemos a ver Que para el clásico Van a estar los dos Al margen de esos análisis De cada vez que usted hace El propio Germán Gutiérrez Cuando Camilo Le preguntaba El preparador físico En torno a la intensidad Del equipo Aclaremos varias cosas La intensidad No solamente se mide Por la capacidad De el equipo Desplazarse en la cancha De los kilómetros Que hace Sino que otros ítems Mediante los cuales Se analiza La intensidad De un equipo Es la cantidad De conexiones Mientras más conexiones Mayor intensidad Pero obviamente Él nos explica Un tema de intensidad También Ellos Hay una medición En el GPS De la intensidad De la velocidad Con que el jugador Se explica Es cierto Una cosa es correr A un ritmo suave Y otra cosa es Meter la intensidad También a la carrera Es cierto Lo que pasa es que Uno tiene que discriminar Porque el jugador Tiene dos tipos de intensidad Intensidad defensiva Intensidad defensiva La intensidad defensiva Tiene que ver Con la forma La cantidad de kilómetros Que se hace Para evitar Que el equipo rival Tenga libertades Y la intensidad defensiva Se mide más Por la cantidad De conexiones No tanto Cuanto se corre Si Sino la cantidad De conexiones Porque un equipo Yo se lo planteo De esta manera Es más intenso Un equipo Que tiene un jugador Por ejemplo Que transporta la pelota A 30 metros Para hacer un pase Domiciliario de 3 o 4 Es más intenso El equipo que Hace el pase De 30 metros Porque obviamente Le estás Dando velocidad A la gestión ofensiva En algo que si estoy de acuerdo Con el preparador físico Es que el rival También te permite O no ser tan intenso Sí, claro Medellín era muy intenso El año pasado O el semestre pasado Pero Tolima aquí En el último partido Medellín pudo ser intenso Con Tolima aquí No pudo Pero Marco Pero Marco Una cosa es usted Guiarse simplemente Por el GPS Cuando desde la tribuna Vemos otra cosa Porque no nos digamos mentiras Todos hemos venido acá Partido tras partido A decir Qué pasa en lo físico Qué sucede en lo físico Y el GPS Marca otra cosa No venga Qué pena Pero entonces el GPS De la tribuna Se observa otra cosa Pero el GPS Es un Es una herramienta Que utilizan ahora La modernidad Para precisamente Poder evaluar eso Las velocidades Con las que están corriendo Algunos jugadores Son muy altas Yo sé Marco 34-35 kilómetros por hora Es mucho Pero Marco Marco Pero es que la intensidad No es de un jugador Es de 11 El fútbol Para usted ser intenso Tiene que ir a atacar en bloque Tiene que defenderse en bloque Tiene que esperar en bloque Y usted Porque Marrugo Le aseguro que puede Aparecer con esa forma de correr Que hace Dos kilómetros por partido Pero y de qué forma Si va solo No la intensidad Cómo se mide El promedio de Medellín Está por encima De 10 kilómetros El GPS no puede tener La nota definitiva Marco El problema El promedio de Medellín Está por encima De 10 kilómetros El que corre a dos kilómetros Jugando fútbol Está mandado a recoger No, no, no Lo que yo quiero decir Marco Es que Bueno, entonces listo Estoy dando un número muy bajo Pero Marrugo puede correr Mil kilómetros si quiere Esa forma de correr de Marrugo Por eso Pero Pero es que Hablemos de intensidad Es que la intensidad No se mide Es porque lo haga uno Lo tiene que hacer todo Pero por eso Pero estamos hablando Él nos acaba de explicar Que la intensidad Es velocidad De muchos de ellos Por encima de tantos kilómetros Que eso es el más intenso Y él explicó Que la mayoría De jugadores de Medellín Han hecho esa intensidad De la mayoría Cierto 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 Pero el razonamiento De Camilo Tiene fundamento Y lo voy a explicar ¿Por qué? Porque es que en el fútbol Decía un técnico viejo Tele Santana Que muchas veces fue técnico De la dirección de Brasil Decía Tele Santana En el fútbol no es correr mucho Aunque no es que esté En contra del jugador Que corre Pero eso era en el 70 No, pero lo digo hace En el último Mundial Que él dirigió No estamos hace mucho Mire, él decía Él decía Lo importante es Y así lo haya dicho Hace 20 o 30 años Marco Eso hoy aplica hoy El tema es No es correr mucho Sino cómo se corre Y para qué Y para dónde se corre No, sí, pero el fútbol De ahora sí es muy intenso En cuanto a la velocidad Pero el jugador Tiene que ser inteligente Y tiene que saber Cómo se corre Pero yo también le quiero decir Eso no es caminar Sobre revolucionado En la cancha Para cualquier lado Por eso Eso es verdad Y eso le puede pasar A más rupo Que corre Pero yo les quiero decir Una cosa Porque Porque O sea Es difícil Es difícil Yo por ejemplo En el partido con Millonarios Vi Que Medellín Sí anticipó Muchas veces en defensa Que a veces Medellín estaba A excepción De esa jugada Que nos hace Pero eso no es intensidad Marco Pero para tener anticipo Sí tiene que tener intensidad Si la pelota Yo anticipo al rival Tengo que ser más intenso Que él Usted Usted anticipar Puede anticipar Simplemente Como dice la palabra Leyendo la jugada Del contrario Por concentración La intensidad La intensidad se mide Es grupal No hay una sola persona General Por eso Entonces Medellín no es intenso Medellín no juega bien Medellín es un desastre Venga muchachos No Marco No vuelva a caer usted En el juego De malinterpretar No, no Es que Medellín no es intenso Medellín está mal Está mal físicamente Medellín no juega muy mal Es un desorden No tenemos nada Apague No caiga No caiga en eso De malinterpretar Para defender su postura Usted no está diciendo Que Medellín no es intenso No, no, no Marco Pero usted mismo Lo ha dicho aquí en el programa Que al Medellín Le falta intensidad en el juego Yo no he dicho Que le falta intensidad Que le falta regularidad No podemos cambiar el discurso No, no Yo no estoy cambiando el discurso A todo el mundo La regularidad Es lo que le falta Una cosa es intensidad Tiene regularidad Es decir Ser más estable En lo que está haciendo Y no caerse Eso sí lo he dicho Y no caerse Le falta regularidad Mantener un Un estado Sostenibilidad Esa ¿Qué es intensidad En educación física? Nivel de esfuerzo El nivel de esfuerzo Que implica la actividad física Pero Aristi Estamos hablando De un deporte colectivo No individual Encina a lo que me refiero Pero usted cree Que Camilo Y aquí lo hemos dicho Que cuando el preparado físico Habla de las mediciones Que tienen Está hablando De un solo jugador No, está hablando Está hablando De datos De un solo jugador De Juan Carlos Aristizabas De Camilo Botero No Desde la tribuna Que vemos Vemos a Marrugo Corriendo solo A hacer presión alta Y para lo que quiere David Tienen que ir todos en bloque Para recuperarse Camilo Aquí me acaban de decir Que Los GPS miden Acciones de intensidad También Que están programados Para eso Y fue lo que nos acaba de decir El preparado físico Que Medellín En la gran mayoría De jugadores Tiene una intensidad De mayor Él la explicó De cuántos kilómetros Que tienen muchas acciones De muchos kilómetros Que son intensos Pero eso Pero eso es lo que dice El GPS No sé Claro Es que yo no estoy Yo no estoy poniendo En duda eso Yo lo que estoy Queriendo decir es Ojo No se pueden quedar Solamente con la lectura De un aparato tecnológico Cuando todos Desde la tribuna Observamos otras cosas Es que Es que yo no quiero parecer Como el más crítico O que estoy en contra Suya general Yo entiendo a Camilo Camilo No sé si me equivoque Pero yo quise entenderlo a usted Usted básicamente habla De que hay mediciones mecánicas Que es la que entregue Un aparato tecnológico ¿Cierto? Esas mediciones mecánicas Que evidentemente Son ciertas Porque eso mide exactamente La cantidad de kilómetros Que un jugador Corre en la cancha Pero al interior de eso Hay otras situaciones Que tienen que ver más Con el desarrollo Del partido en sí La esencia del juego Que también hace parte Pero yo le hago una pregunta ¿Cómo hago para ser intenso? Si tengo un equipo metido En el último cuarto Por muy No puedo ser Tengo que tener paciencia Y por eso a veces Que en eso sí La gente se enoja Que porque me llena A veces tira la pelota Para atrás Para los lados Entonces uno cómo hace Para ser intenso Si el otro equipo A mí toda la vida Y lo escuché a usted Cuando estaba con el Juve Y a Camilo Con Weimar Decir Estos partidos Es de paciencia Toque para un lado Toque para el otro Devuelva la pelota Entonces A veces el equipo Puede ser lento Pero lo necesita hacer Porque no tiene por dónde entrar El tema es el cambio de ritmo Usted no puede jugar Usted no puede jugar Al mismo ritmo siempre Ni despacio Ni rápido Si juega muy rápido Es mala pelota Es mala Lo dijimos Con Ricaute Lento lo marca Ricaute es el único jugador De primera línea De Medellín Para mí Para mí Que es el que más arriesga En juego largo Porque Ricaute Entra y si te trata De cambiar de frente De profundizar Ahí sí estoy de acuerdo Ahí no está faltando Porque cuando entra Ricaute Buscan eso Sí Pero yo veo a Vladimir Que trata de ser Hacer su individual Y tratar de juntarse Y pones en sus piques Lo que pasa es que a veces Los equipos están encerrados No te permiten ser tan intenso Tienes que ser más inteligente Dele para allá Sí, yo sé que eso disguste Sobre todo cuando uno va perdiendo Pero ¿Qué hizo Millonar En el segundo tiempo? No se metió atrás Para que la intensidad Sea productiva Se necesita un ingrediente Muy importante En el fútbol Y en toda actividad En la vida Y tiene que ver Con la inteligencia Por eso hablábamos Ahora El cambio de ritmo En momentos determinados Es intensidad Bueno, usted está tocando Y pan y cambio de ritmo Es que para que Es más Es que para que toque usted Muchas veces En propio terreno A veces incluso No con tanta intensidad Usted toque Entre otras cosas Pues toque en terreno propio Para liberar espacios En zona adversaria Sí, claro Y en la medida Que el rival venga Y te busque ¿No? Así están liberando Esos espacios Y no puede poder Mandar pelota A espaldas De los que te vienen A hacer labores de marca Entonces eso es jugar Con inteligencia Entonces la intensidad Que es muy importante En el fútbol Más importante es Cuando la manejas Con inteligencia Tengame en cuenta Perdón, yo digo esto También lo que se dijo O lo que mencionó El preparador físico De un jugador En particular Que el Camilo Preguntó por él Por Daniel Torres No es que Daniel Torres Este mal en lo físico A veces lo vemos Como que le sacan Ventaja a Marco En alguna jugada A Daniel Torres Pero lo acaba de decir Para mí Que reconoció Que le falta Cambio de ritmo Cambio de ritmo Es decir En esos arranques Que tiene el jugador Que está cerca de él El rival Se ve más rápido Porque él no alcanza A tomar la velocidad Yo le voy a decir Una cosa ¿Quién le puede negar A Julián Gómez Que puede ser intenso Que va al ataque Y que Mire, tú El mano a mano Salía varias veces Otra línea En el segundo tiempo Clarita Para tirar un centro No tiró bien Y se comió un gol ¿Dónde apareció Julian? Así es Pero es que Listo Eso es intenso Pero si Eso hay que decir Yo también voy a un punto Poco productiva Por ejemplo Marroco es muy intenso Para mí Marroco corre Aprieta aquí Pero no le ríe Pineda es súper intenso Marco Hay una predisposición ya De que Si el equipo juega atrás Si el equipo te maneja Un tiempo Un ritmo diferente Andar corriendo Todo el partido Porque Algo que yo decía Y una vez Escuché un comentario Que me pareció muy absurdo Y es que La liga del fútbol Profesional colombiana Es diferente a las otras ligas Acá se juega un fútbol Totalmente diferente Un fútbol más físico Allá se juega un fútbol Pensado desde lo táctico Y de lo inteligente Obviamente Acá lo hay Pero son ligas Totalmente diferentes Entonces Si aquí tú no le corres Todo el tiempo Todo el tiempo No tienes el balón Todo el tiempo No estás haciendo Opciones de gol Y generándole Jugó mal Y eso no es así O sea un equipo Ponle tú que Medellín Va ganando 1 a 0 Minuto 50 Y el equipo viene atrás Vamos a oxigenar Vamos a coger la suave Para que nos dé Porque a Medellín Le está costando Acabar los partidos Pero en los últimos partidos Irregularse Y oxigenarse A mí en los físicos No me parece Lo que pasa es que también Hay que jugar con inteligencia Gualtiño trajo un dato Y yo lo vi Medellín es el equipo Con más tiempo real de juego O sea Medellín Eso tiene que tener algo O sea es del que menos Pierde tiempo El que menos va Eso tiene que tener algo O sea Que se equivoque Pero lo intenta Pero está por encima Medellín Por eso Medellín y Millonarios Por un segundo Tercero Jaguares 53-31 Cuarto Tolima 53-28 Quinto Nacional 52-58 Y sexto Bucaramanga Con 52-51 O sea Para mí la idea está Lo que pasa es que falta Pulir muchas cosas Y falta también Iván Que el equipo mejore en defensa Si el equipo mejore en defensa Que eso sí es un tema Que nadie puede discutir Que no estén Tornados muy povos Exacto Si no Si ¿Cuántos partidos Ha jugado Medellín Desde que arrancó el torneo Gualtiño? Van nueve Ocho fechas Ocho ¿Y cuántos De la Copa? Cinco Tres Van tres ¿En cuántos días? Desde que empezó el torneo Sí, sí, sí En mes y medio ¿Cierto? En mes y medio En menos de En mes y medio O sea Son 45 días ¿Cuántos partidos? Once No, trece ¿Son cuántos? Trece partidos ¿Son trece? No, no, yo hago nueve fechas No Ocho Ocho y cinco de la Copa Ah, sí, sí Son cinco de Copa Tienes razón Trece dividido cuarenta Me dibujó el domingo 10 de julio Por eso Hoy estamos a qué A veintiséis Un mes y medio Un mes y medio Un mes y medio Trece partidos Dividido cuarenta y cinco ¿Eso cuánto te da? Cada tres días Cada cuatro días Cada menos de cuatro días Entonces Tampoco ha habido tiempo Mucho de trabajo Hija de los puertos O sea O sea Iván Yo sé que Que a David Hay que darle con todo Porque acabó con lo de Comesaña Y ya está bien Pero tampoco ha tenido tiempo de trabajar Esta próxima semana Para mí va a ser fundamental Para el equipo Y no le estoy abriendo el paraguas Tiene que ganar Y jugar bien el domingo Ahora lo que Pero yo espero Que en los ocho días Prioritariamente ganar Prioritariamente ganar Ganar Los ocho días Que vamos a tener Antes del clásico Tienen que servir Para que este equipo Haga trabajos específicos Mira que el preparador físico Acá va a decir Voy a trabajar con Daniel Torres La próxima semana Algún trabajo Para que mejoren Eso que usted toca En este momento Tiene que ver más Con la idea de juego Que otra cosa Porque es lo que Se tiene que ir solidificando Y corregir errores Ahora alguien me puede decir En ese sentido Si estoy de acuerdo Con usted Y le voy a explicar Por qué Y no es que Me estén ensanduchando Y no que A mí me gusta No, no, no A mí no Pocón, pocón Yo las harinas Y las carnes abrías Pocón, pocón Miren muchachos ¿Por qué A David González O a Medellín No le puede costar Más que a otros equipos Simple y llanamente Porque cuando usted Está solidificando Una idea Y está empezando apenas Usted necesita más tiempo Que los que ya vienen Ahí trabajando Dos, tres, seis meses Dos, tres años Pero David desperdició tiempo Ellos ya tienen Escúcheme Porque ellos ya tienen Discúlpeme Porque llenó información A los jugadores Bueno, bueno Porque los otros técnicos Porque los otros técnicos Ya tienen información A sus jugadores Simplemente les toca Recordar cosas ¿Sí me entiende? Recordar cosas ¿Se acuerda De los primeros tres meses De Comensaña? Que fueron un bodrio ¿Por qué? Que hablan de Comensaña Después de que ya tuvo El equipo tres meses Pero los primeros meses Fueron un bodrio Mientras que David hoy Tiene que Enseñarle a los jugadores Cuál es su idea Tratar de fortalecerla Y en la medida Que la va fortaleciendo Obviamente seguirla trabajando Hoy La idea de David En Medellín No está fortalecida Porque apenas Está empezando a informar Ahora Iván Yo le voy a decir una cosa ¿Sí me entiende? Es más fácil Armar un equipo Con información defensiva O sea Si David Su esencia fuera Venga mi armo atrás Soy rocoso Y a lo mejor El equipo Lo va armando Distinto Eso se llama Huella táctica Marco Que tengan la huella táctica Porque yo me acuerdo Por eso Por eso a mi Marco Se lo digo de todo corazón A mi no No me gustan Los técnicos Que cuando llegan Con un proyecto De unidad distinta A los equipos de fútbol De un plumazo Bórrenlo El técnico anterior ¿Sabe dónde se ve Lo que Marco dice? Al Comensiño le gustaba Lir jugando corto Pero ¿sabe dónde se ve Lo que usted dice Marco? Soltó el equipo Hernandario Gómez Lo tomó Julio De Comensiño Y el cambio No fue tan drástico Porque los dos Tenían la base La base De la seguridad defensiva Cualtiño ¿Cómo fue El trimestre De Comensiño? El cambio No fue tan brusco No decíamos aquí el año pasado Que el equipo de Comensiño Era horrible Que no jugaba nada Y el visitante No ganó nada No, el año pasado O sea, ni que era este semestre El año pasado fue peor Nos quedamos eliminados No ganamos de local De visitante Nos fue muy mal Nos fue muy mal Ahora Comparan El Comensiño Del segundo semestre Que se duró Once fechas Para ganar de visitante Que sí ganaba el local Y el mismo técnico Vivía diciendo Comensiño Después de tener el equipo Tres meses Cuando llegó al segundo semestre ¿Qué dijo? Todavía tengo que mejorar cosas ¿Cierto que si Iván lo decía? No, no, no Es que Marco Es que la idea de un técnico La idea de un técnico No termina A mí que no me comparen Con Comensiño No, es que Es que no es sano No es sano No es sano No es sano Porque el equipo El equipo de Comensiño Cuando dirigió el torneo anterior Ya llevaba tres meses De conocer a los jugadores Mire, los técnicos Los técnicos Nunca terminan De enseñarle A su grupo de jugadores Porque es que El conocimiento Tiene límites Pero la imaginación No La imaginación No tiene límites Un técnico llega A un entrenamiento Y le enseñas una cosa Y a medida que van pasando Los entrenamientos Surren otras cosas Que tenés que enseñar al plantel Para enriquecerlo tácticamente Pero ¿Qué pasa? Usted todos los días Tiene que enseñar algo nuevo Pero también tiene que Trabajarlo viejo Para que no se olvide Porque lo que no se trabaja Se olvida Oye Iván Y otra cosa Comensiño tuvo La pretemporada normal Este equipo lo cogieron Y en 8 o 10 días Estaba jugando Porque Comensiño Les dio vacaciones Yo no estoy sacando Un paraguas Ni disculpas Estoy diciendo que Creo que Comparar los dos procesos No cabe Porque uno tuvo Más tiempo de trabajo Que el otro Pero aquí solo dos partidos Que hemos jugado 11 No son 13 No son 11 Porque yo le metí Los dos con Tigre Y Tigre no le tocó a David Y vas Perdóneme Solo dos partidos en cero Ha mantenido el arco Que fue con Patriota Y Santa Fe Sí, claro Gualtini Es que obviamente Está haciendo un cambio Entonces Que cuando estaba El seleccionador Gómez ¿Con quién, perdón? Con Patriota El primero El 1-0 Y con Santa Fe El resto Le han marcado a Medellín Claro Medellín No es el seleccionador Gómez Recordemos El problema El problema es ese Lo que acabamos de decir Hay que mejorar en defensa Margo León va a batir un récord De arquero Que llevaba 10 fechas Sin recibir anotación En todo el torneo No consecutivo Vuelvo e insisto Para Comesaña Fue más fácil Recibir lo que recibió Porque no tuvo cambios drásticos En cuanto a la forma De parar el equipo Y la esencia Háganme decir ¿Cuántos goles le hacían a Medellín? También le hicieron goles Cuando Comesaña Lo recibió Sin que le tuviera tiempo de trabajar Es que Medellín vivía perdiendo con Bolillo Y el trabajo de Bolillo No era muy bueno defensivamente Y vivíamos perdiendo Iván No No, era bueno Vivíamos perdiendo con Bolillo Entonces ¿Por qué cuando Bolillo dirigía No venías a decir Que el trabajo no servía Porque nos hacían goles Y perdíamos unos cerdos Pero era en esencia Pero era en esencia lo mismo Comesaña y Bolillo Era en esencia lo mismo Que priorizaban Iván El trabajo defensivo Por otra cosa Como David hace algo diferente Le cuesta más Y no ha tenido tiempo de trabajo El problema es que hay equipos descompensados Unos porque tienen una muy buena gestión defensiva Y no una buena acción ofensiva Y viceversa Con Bolillo Pasaba de que le paraba más bola a los defensivos Pero trabaja muy poco el equipo en función ofensiva Así es El doctor Gustavo Aguirre y la clínica Visión Integrados Se unieron para cuidar la salud visual de los antioqueños Especialistas en cirugía refractiva y cirugía con láser Para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia Recebe su cita en el 321-223-9042 Doctor Gustavo Aguirre y la clínica Visión Integrados Ave María Grupo Legal Posada y Asociados Una firma de abogados Que acompaña, asesora y representa a su empresa Para la mejor toma de decisiones Estamos ubicados en el edificio Forum Al frente del Centro Comercial Santa Fe El teléfono 324-549-6399 Faisuli Yepes Asesoría Tributaria Contable y Administrativa Lo asesoramos en la realización de su declaración de renta Persona natural y jurídica Comunícate con nosotros en Whatsapp 320-644-3361 Faisuli Yepes ¿Cómo era un piropo de una contadora? ¿De una contadora? Sí, como te quiero ver Quiero ver tu P&G Tiene que ver con números Tiene que ver con números Me encanta tu P&G, ok No Sí, puede ser, ¿no? Esas cifras me emocionan Una contadora Sí Si le preguntan a la tía Y Sebastián le puede decir Me encantan tus cuentas T Marco, yo sé qué le parece Si escuchamos las cuentas del entrenador del poderoso O me encantaría verte en cuatro por mil Muy bien Agencia de Viajes Costa del Sur ¿Sí o no, John? Me encantaría verte en cuatro por mil Agencia de Viajes Costa del Sur Viaj con nosotros a San Andrés, Panamá, Cancún, Cuba, Europa, Egipto, todo Sudamérica y cruceros Informes en el trescientos siete diecisiete noventa y uno sesenta Trescientos siete diecisiete noventa y uno sesenta Viajes Costa del Sur Arroba Hotmail Punto com David González También habla, Iván Técnico de Medina En rueda de prensa Aquí está Escuchémoslo atentimente A ver, un partido demasiado importante como lo son todos y todos los que vamos a afrontar de aquí hasta el final del torneo Contra un rival que siempre se hace difícil, sobre todo para Medellín Por lo que significa, por ser un equipo de acá de la región, por todos los ingredientes que hay alrededor También por los últimos resultados nuestros y con la intención obviamente de ganar Es nuestro objetivo principal, ganar, sumar, entrar al grupo de los ocho y tratar de entrar en una seguidilla de buenos resultados Es un equipo muy organizado tácticamente, muy bien trabajado obviamente por Leonel Es un equipo que es intenso, que reduce espacios, que te acorde en todo momento Y que tiene también herramientas para hacer daño y se torna demasiado complicado Esperamos nosotros poder montar una estrategia, un plan que nos lleve a tratar de contrarrestar eso De tratar de generar mejores espacios y más ventajas que nos permitan ganar el partido De pronto por el tema de la cancha, yo no diría que, a ver, yo esperaría que la mayoría del público que esté en el estadio de Río Negro Van a estar alentando al Medellín, es lo normal Entonces lo único que cambiaría sería el escenario, la cancha como tal Que puede ser una cancha con dimensiones un poco distintas De pronto no en tan buen estado como la gramilla del Atanasio, pero no tendría por qué cambiar mucho Ha sido muy importante que a todos se les ha dado la misma información desde el día uno Ya fueran inicialistas o no En el fútbol es así, normalmente terminan siendo muy importantes jugadores que a lo mejor no arrancaron Ya sea por lesiones, por suspensiones o por lo que sea Y si uno los puede tener preparados de la mejor manera posible, pues hombre, excelente Y esperando que los que tengan que actuar la hagan de la mejor manera también Síguenos en nuestras redes sociales como Al Rojo Vivo DIN Le negaron la pensión de sobrevivientes La pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a contenciones Llame al abogado Raúl Cataño Celular 300-323-7236 300-323-7236 O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, Oficina 314 Abogado Raúl Cataño Línea fija 322-7995 Y verás que pensionarse, si es posible, 322-7995 Si aún no tienes protección funeraria, afílate a la Asociación Mutual Santa Clara Sin moverte de tu casa Solo llámanos al 512-9751 O al 350-619-0739 Colchones Adorables Los únicos indeformables Duerma bien en un colchón de colchones adorables Con la mejor calidad y los mejores precios Solicite su crédito ya mismo De venta en todos los almacenes hogar y moda Colchones Adorables Los únicos indeformables Teléfono 444-4284 Ahora en Tierra Santa Junín con Colombia, segundo piso Rebajamos los precios con nueva administración Ropa para toda la familia y todo para el hogar Tierra Santa de Junín con Colombia, segundo piso Donde más barato no lo puedes encontrar Te esperamos Barato, barato, barato Tierra Santa Junín, segundo piso Si piensa en construir, piensa en Depósito Santander Somos distribuidores mayoristas de cemento CEMEX Pegacor, tubería Durman Vendemos todo lo relacionado con la construcción y la ferretería Estamos ubicados en el barrio Santander Carrera 76C, número 112 A02 Teléfono 4619700 Tenemos sede en Zamora Bello y en Zopetrán, Antioquia Atendemos obras, servicio a domicilio Depósito Santander Donde más barato no lo puede tener Llega a Qatar como todo un experto con la colección Historia de los Mundiales Aprende, juega y gana con las 14 revistas de esta maravillosa colección Datos curiosos, estadísticas, nóminas, sopas de letras, cruzadas y mucho más Juega a la trivia futbolera y gana en www.mikiosco.com Búscala en puestos de revistas y almacenes de cadena Whatsapp 304-661-2429 En Medellín para usted, Lyle Lyle en eventos más allá de tus sueños Sienta lo moderno y diferente en matrimonios, quince y reuniones sociales Sienta a Lyle Lyle en eventos, una realidad Venga Lyle, venga a la calle 32F75C145 O hablemos en el 315-569-4206 Búsquenos en Instagram y Facebook Lyle en eventos más allá de tus sueños Somos más que un programa de radio Somos el reflejo de la pasión de un pueblo Al Rojo Vivo Radio 1.30, 1.30 en la tarde señores Estamos en Arrojo Vivo Radio El espacio oficial del hincha Deportivo Independiente Medellín Ocho de la noche es en punto ¿O qué hora es el partido? Ocho y quince En el estadio de Alberto Grisales O de Alberto Grisales No, en el estadio Alberto Grisales De Río Negro Ya tenemos invitado a Río Negro Ya estamos consiguiendo alguien del Águila Duradas El partido de Medellín lo van a poner para las once y media de la noche Ah, con esos horarios Un domingo a las once y media Vea, le puedo recordar ¿Cómo viene el equipo de Río Negro para este partido, Wally? Mire, Río Negro tiene... ¿Cuáles son los números del equipo de Leonel? No, y miren las nóminas que sacó en los últimos cinco partidos No la ha modificado Iván Los arqueros José David Contreras Y cuando hay Valencia Los ha rotado Leonel Álvarez Los defensas son Mateo Puerta Yorma Rurtado Jason Quiñones Sebastián Rodríguez Jean Pestaña Felipe Vanguero Y Mauricio Duarte En el semestre pasado El más titular sobre la franga derecha era Puerta Peladito, Mateo Muerte, el monito Y ahora está este muchacho que llegó de Alianza Petrolera Yorma Nurtado Exacto Morocho, que oiga bien, eh Los volantes tienen a Jesús Rivas Kevin Castaño Joel Contreras Auli Oliveros Y Robinson Flores Y los delanteros John Freddy Salazar Marco Pérez Anthony Vásquez Y Orlando Berrío Eso hasta el momento Los últimos cinco partidos Berrío Berrío ya jugó con Águila, ¿no? Sí ¿Ya jugó? Era, utilizó Cuando jugó frente a Millonarios Estuvo a En la nómina titular Utilizando el equipo de Águilas Estuvo a José David Contreras en la puerta Yormar Hurtado Jason Quiñones Sebastián Rodríguez Y Mauricio Duarte Jesús Rivas Kevin Castaño Robinson Flores John Freddy Salazar Auli Oliveros Y Marco Pérez Fueron emergentes Héctor Arango para la puerta Mateo Puerta Jan Pestaña Felipe Vanguero Juan Pablo Díaz Joel Contreras Y Anthony Vásquez En el último juego Como local Oiga, ¿a usted no le parece Un poco extraño Que se haga una convocatoria De arqueros Acá me acaba de llegar El correo electrónico Información fresquita De la Selección Colombia Masculina de Mayores Una convocatoria Solo para Microciclo de arqueros Y no esté Andrés Mosquera Marmolejo Que no lo llamen ¿Quién están? Mira, el cuerpo técnico De la Selección Colombia Masculina de Mayores En cabeza del director técnico Néstor Lorenzo Anunció el microciclo De trabajo Enfocado en arqueros Que se realizará En la sede deportiva De la Federación Colombiana de Fútbol Mejor que no lo llamen El trabajo será liderado Por Alejandro Otamendi Preparador de arqueros De nuestro Seleccionado Nacional El microciclo Se llevará a cabo Del lunes 29 de agosto Hasta el miércoles 31 Del mismo mes Estos microciclos De trabajo Se seguirán haciendo Con regularidad Y se incluirán A los guardametas De los procesos juveniles De Selección Colombia A continuación La lista de jugadores Que conforman el microciclo Son ellos Álvaro Montero Arquero de millonarios José Luis Chunga De Alianza Petrolera Kevin Mier De Atlético Nacional Y William Cuesta De Deportes Tolima Bueno Están de Mosquera Marmolego ahí Si al Medellín le conviene Para el interés del equipo Es otro tema Y estoy de acuerdo con Wally Pero que debería estar Marmolego ahí ¡Ave María! Pero que no lo llame Que no nos lo desgaste No necesitamos sanitos No, no, no Ahí perfectamente puede Disputar la titular Con el hipotéticamente Mejor hoy Que es el Marmo Montero Perfectamente A mí no me cabe la menor duda Los demoros arqueros Hoy del jugo colombiano Hablo de arqueros nacionales Son Montero y Mosquera Marmolejo ¿Quién es pita el domingo En el estadio Alberto Grisales Mi querido Sebas? Claro que sí Iván Para Disputar el partido La terna arbitral Está de la siguiente manera El juez central Wilma Roldán Del departamento de Antioquia El asistente número uno Es su hermano Miguel Roldán También de Antioquia Asistente número dos Jonathan Paniagua De Antioquia Asistente Número tres O cuarto árbitro Que llaman Elquim Echavarría De Antioquia También Del bar estará Heider Castro De Bogotá Asistente del bar Lisandro Castillo De Bogotá También Y el o bar Será Jovani Zapata Jovani con J Como leímos esta semana Jovani Zapata De La federación Bueno Listo Ya tenemos al invitado De Águilas Doradas El jefe de Salúdenme por favor A don Daniel Henao El popular ¿Cómo es? ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo es el sonido? Oiga pues Don Daniel Henao Bienvenido Daniel Aquí es de formación Del Rojo Vivo Comunicador del Águilas Doradas Daniel Henao Periodista Colega Gracias por atendernos Acá en el Rojo Vivo Un abrazo y bienvenido Juan Cabo Buenas tardes para vos Para este Che Iván A todos Un abrazo para todos Y bueno no Un gusto acompañarlos Para hablar de este Maravilloso partido Que se nos viene el domingo Bueno ¿Cuáles son las novedades En cuanto al ingreso De aficionados Al estadio Alberto Grisales Arranquemos primero Con eso Daniel Y los precios De la boletería Juan Cabea Primero El partido Para el partido El domingo Lo que es La mesa del grupo Rioneguero Que está compuesto Por la alcaldía Talento Dorado Y todos quienes Tienen que ver Con el espectáculo Decidieron Las disposiciones De no ingresar De ningún tipo De paraternalia Con el tema De las camisetas Que dejará ingresar Camisetas Para dejar la claridad Toda la gente Si habrá ingreso Para los que vayan Con camisetas Independiente Medellín Pero No pueden ingresar Con banderas Con trapos Con instrumentos musicales Como se ha hecho Con todos Los equipos Con todos los equipos Visitantes Que tienen Granitura Como Independiente Medellín Entre otros Que vienen aquí Al oriental Antioqueño Vea La venta de la boletería Iniciará hoy A las 2 de la tarde Y mucha atención Porque hemos dispuesto Dos sitios Para adquirir la boleta De manera física En la ciudad de Medellín El primero Es el centro comercial Pioneros Ahí en la estación San Antonio Del metro Cerca de la estación San Antonio Del metro Y el centro comercial Mega centro Así que Toda la gente De la ciudad de Medellín Que quiera venir El próximo domingo Al hectáreo Y quiera adquirir La boleta Rápidamente Lo puede hacer Desde hoy A las 2 de la tarde En el centro comercial Pioneros Y centro comercial Megacentro Ambos puntos de venta En la ciudad de Medellín Y ya pues La gente del oriental Antioqueño Puede adquirir La boleta En el coliseo Iván Ramiro Córdoba También hoy A partir De las 2 de la tarde Los precios Juan compañeros Son occidental 84 mil pesos Y oriental 53 mil Ojo Solo hay venta física Que no va a llegar Nadie aquí Que yo tengo La boleta en QR Que es que a mí No Solo venta física Al que le venda En boleta digital Lo tumbaron También ingreso De mayores De 10 años En oriental Y mayores Perdón 10 años En occidental Y mayores En occidental La disfunción En logísticas Compañeros Para el próximo domingo Bueno Dani Y en cuanto a lo deportivo ¿Cómo llega el equipo De Águilas Doradas? De pronto hay ya Un presupuesto De alguna formación Posible Que nos pueda contar Que puede utilizar El técnico Leonel Álvarez Leonel está suspendido Entendemos nosotros ¿Cierto? Sí señor Por puntos La discusión Del profesor Leonel Álvarez Es por una jornada Ya cuando salieron Las resoluciones Ayúdate El profesor Leonel Le suspendió Un partido Por la acción Que realizó El Tunja Nada violento Nada agresivo Simplemente Una acción De partido Que por supuesto Según el reglamento De competición Da para Sanción disciplinaria Con tarjeta roja Y La comisión Diré Perdón El comité disciplinario Decidió Que era solo Una jornada Así que estará El profesor Rubén Vede hoy en la línea Formación Juanca Pues mañana todavía Queda la última práctica Independiente De Águilas Independiente Medellín Por supuesto Ahí el profe Terminará De definir el grupo En cuanto a lo deportivo Se refiere Orlando Berrío Viene entrenándose De muy buena manera Ya actuó La jornada anterior Ante Patriotas Tuvo sus primeros minutos Y de aquí lo miran Con muy buenos ojos Saben que es un jugador Importantísimo Para el club colombiano Y por supuesto Potenciar todo este plantel Lo que se refiere A lesionados Por ahora Siguen los mismos Que estaban hace un tiempo El caso de Oscar Hernández Felipe Jaramillo Juan Pablo Tálvaro Y Francisco Rodríguez Que son los que han estado En el departamento médico Durante los últimos días Jugadores No hay ninguno sancionado Ya lo decíamos En cuanto a lo disciplinario En cuanto a sanciones El único es el profe Leóner Álvarez Por lo que veremos El domingo en la raya Al señor Rubén Vedejo Dani Si eres a la mano Por favor nos repites Para que la gente Le quede clara Los precios de la boletería Así despacio Tome nota Todos los hinchas Porque seguramente Van a existir muchos Que quieran estar allá Mirando el partido Apoyando al Bedellín Y los que también quieran Apoyar desde luego Águila Doradas Occidental 84 mil Oriental 53 mil Listo Occidental y Oriental Bueno A partir de que horas Pueden entrar los hinchas Al estadio Desde las 6 de la tarde Juanca Se habilitarán las puertas Se abrirán las puertas Mejor Dos horas antes Del inicio del compromiso Así que a eso De las 6 de la tarde Más o menos Se estará dando apertura Para que la gente Empiece a ingresar Al estadio Alberto Grisales Repito Pueden ingresar Con su camiseta No con ningún tipo De parafernales Como banderas Ni instrumentos musicales Gracias Dani Un abrazo para usted Gracias por la colaboración Y la información Y por favor Quédese en línea Que le voy a tratar Un tema por interno Un abrazo Gracias Listo Juanca Gracias a vos Abrazo para vos Para Iván Y para todos los muchachos Para Marco Y para toda la gente Al rojo Muchas gracias Bueno muchas gracias A don Daniel Henao El jefe de prensa Éxito burro A partir del lunes Que estará seguramente Atendiendo de forma diligente A la prensa El día domingo En el estadio Alberto Grisales Entonces venta de boletería Marco Aquí en la ciudad de Medellín En dos centros comerciales Nos ha manifestado Aprovechan cuando va el rojo Por allá Centro comercial pioneros Y centro comercial Megacentro ¿Qué dijo no? ¿Dónde queda Megacentro Bali? Yo la verdad No sé Dónde queda Megacentro A ver si alguien Nos dé ese datico De los hinchas Sebas A través de De las redes sociales A través del Facebook Live Porque yo no La gente sube hasta por allá No van aquí Van a subir hasta por allá Pues hombre No 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 Seguramente Seguramente hay hinchas Se le tiene Ivancito O lo pueden adquirir En el Coliseo Iván Ramiro Cordoba El día domingo Cuando lleguen allá Megacentro Carrera 53 Cundinamarca Número 47 Esa es la Candelaria Medellín Cundinamarca Con La calle 47 Esa es ¿Qué calle hombre? Tres cuadras Más acá De San Juan Porque Maturín Maturín es la 46 47 Ah ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál El Centro Comercial Alto S Que queda enseguida El Palacio Diagonal El Palacio Municipal Ahí es Ahí es Sí señor Tiene toda la razón Ahí está Megacentro Y no pueden comprar La boleta Ya que ahora hablando Este Medellín En esta liga Dos partidos Que los van a postergar El de la fecha 12 Sí Que estaba Frente a Millonarios Ese partido Pero los quiero esperar Mucho tiempo Mucha Muy largo Más de un mes Más de un mes Creo que lo van a desplazar La fecha 12 Que estaba para El 18 de septiembre Lo tiran para el 26 de octubre Más de un mes Ocho de la noche En el Campín Millón Medellín Y el de la fecha 17 Que estaba para el 12 de octubre Lo tiran ocho días más Octubre 19 Miércoles Recibiendo a Bucaramanga Que estaba para el 12 Lo tiran para el 19 Recibiendo a Bucaramanga ¿Por qué? Porque van a cantar Los de Yolombó En el estadio Por concierto Por concierto Por concierto Por concierto Oiga Igual le resultó italiano Concierto Concierto Los de Yolombó ¿Qué decías Marco? Estoy abrigando la noticia Que sería magnífica Marco Señor Ahora sí lo escucho Venga Yo quiero Si usted me permite Un minutico Porque yo sí quiero dejar una cosa clara Yo tengo un profundo respeto Por las posiciones de todos Por los pensamientos de todos Y las posturas de todos No tengo nada en contra de nadie Y mucho menos Voy a juzgar los pensamientos de las personas Pero también tengo una cosa clara Y es que a mí Mi maestro Don Uweimar Muñoz Ceballos Mi papá en esto Me enseñó Y es que uno en la vida Cuando ejerce el periodismo Se va a ganar enemigos Va a ganar amistades Va a perder amistades Todas esas cosas Pero me dijo una palabra Una frase clara Y es Mi hijo Usted tiene que ir en el día a día Después de ahí Tranquilo Con frase de mi papá a bordo Todo se caerá por su peso Yo acá les quiero dejar una cosa clara Y es Nosotros aquí Siendo un medio partidario Está bien que apoyemos al equipo Pero no podemos volver un paisajismo Las derrotas Y desde las derrotas Es donde se parte Para las crisis Y este equipo Mal o bien En estos momentos Sí Muy bonito Y todo el discurso Del profesor David González De atacar Y ser ofensivo El cual valoro Y valoro mucho Porque me gusta Me gusta la idea Pero aquí Marco Me trajo Para analizar el juego Y en ese análisis Del juego No nos podemos decir mentiras Y es Al Medellín le falta En fases defensivas Mejorar Entonces yo Si yo soy el que está aquí Criticando O que pareciera Pues como Lo quiso poner Marco ahora De que Medellín Todo lo tiene malo Yo nunca he dicho eso Yo simplemente estoy Manifestando Un análisis Sobre algo Que viene sucediendo Con el equipo Y es un accionar En el campo Donde está fallando En fases En este caso La defensiva Porque si Muy bacano atacar Pero los resultados Dicen otra cosa Y si eso me cuesta La amistad de Wally Que apoya David a muerte El puesto Y la amistad con Marco Lo siento Porque de verdad Que es que Ahorita me sentí Como Como si quisieran Poner en tela de juicio Lo que yo estoy diciendo Manifestando Que entonces Medellín Tiene todo malo Y cada vez que dicen Que hay periodistas Que están destruyendo Al Medellín Siento que yo soy El primero En la lista De parte de los hinchas De parte de mis compañeros Y no me parece justo Porque hasta donde yo sé Acá He dado Análisis De momentos buenos De David Y también lo voy a criticar Porque vuelvo y lo digo Primero Estarán los colores Sin importar Si es David Si es Choronta Si es Choto Si es Mao Que todos los considero Mis amigos A todos Pero Si eso me cuesta Por ir en contravía De lo que aprendí Como profesional Lo siento Porque es que el periodismo Y Iván lo sabe Y usted en general Lo sabe El periodismo Es una carrera Donde se analiza Más no se habla Para mí mismo Y lo quiero dejar claro Y no estoy diciéndole esto A nadie Pero así como respeto Yo sí quisiera Que a mí también Se me respete Los quiero mucho Nos vemos el domingo No pero espere No se vaya Porque yo sí Le tengo que contestar Algo a usted Así como usted Está pidiendo Que lo respeten Y que no le echen Diciendo que todo lo critica Tampoco nos eche el agua sucia A los que estamos Ah se fue Porque sería muy bueno Que se quedara Porque si tiro la piedra Y escondo la mano No Simplemente Así como usted Está diciendo Que le estamos señalando Que porque todo es malo Pues también respeta A los que nosotros Queremos creer En un proceso Porque si no estoy mal Hace Hace un tiempo atrás Y no me deja mentir Los que están acá en la mesa Camilo estaba convencido De David González O no O no estaba muy contento Por la llegada de David Es decir Cuando David fue nombrado El mismo trajo la noticia acá Y está bien Y él puede analizar lo que quiere Y yo no le estoy echando A la gente encima Pero Ya empezamos a decir Es que Si los informes Los dan el GPS Entonces el GPS Está mintiendo O sea lo que yo quería decir Era eso Y lo otro Yo soy consciente Y aquí lo hemos hablado Y lo he dicho Dije ahora Medellín se está defendiendo mal Y tendrá que mejorar Medellín es un equipo Inestable en su jugo Pues no lo dije Que era de subidas y bajadas He dicho que el sistema Defensivo no anda Y que las Y las Individuales no anda bien Y adicional He dicho Que el técnico Se ha equivocado En cambios En partidos Como el de Millonarios Aquí también se está diciendo Una cosa es esa Y otra cosa es Salir a decir Como con Comensaña Lo dije Para mí Comensaña Se tuvo que haber ido Desde antes de empezar El torneo pasado Se quedó Y creo que lo dijimos Muchas veces Aquí Iván Si ya lo dejaron Lo van a tener que aguantar O no Lo dijimos Porque cambiar en la mitad Es muy difícil Entonces Entonces Seamos coherentes En todos los aspectos Y yo vuelvo y digo Iván Si a mí me quieren echar La gente encima Y me están queriendo Dar a entender Que es que yo estoy Defendiendo por defender No Estoy diciendo Que dejemos trabajar La gente Eso es lo que yo estoy diciendo Y si no le dio Pues no le dio Es que David González No es ni mi hermano Ni es familiar mío Nunca habló con él Pero aquí Esto no va Simplemente Estoy diciendo Hombre No ha tenido tiempo De trabajo A otros Se los han dado ¿Por qué? Porque David Es un ídolo Esto aquí No debiera No debiera ir más Ya de un concepto Yo siempre he pensado Que la unanimidad A la hora de expresar Un concepto Sobre determinado aspecto En la vida No es el mejor camino Qué pereza Que todos pensemos igual Siempre cuando hay O cuando existe El camino De la disensión Y cada cual aporta Desde su criterio Desde su pensamiento Desde su forma De ver las cosas Aporta desde esa tribuna Pues seguramente Vamos a sacar conclusiones Seguramente más importantes Y de mejor De mejor talante ¿Cierto? Aquí evidentemente Han existido Diversidad de criterios Todos absolutamente Respetables Lo que sucede Es que a veces La realidad Va mostrando cosas Y la realidad Le dando la razón A unos o a otros Pero eso no significa Que una persona No pueda tener Convicción en sus ideas Claro Y tampoco es de venir A señalar Yo no estoy señalando A Camilo Pero me parece Que Camilo Me señaló a mí Directamente Y aquí Aquí a Medellín Nunca me da un peso No me interesa Que me dé plata Absolutamente nada Si yo tengo La convicción Como la tiene O al tiño Y a usted También lo señalaron Y que lo echen De aquí Eso ya me parece Una bobada Y una ridiculez Por concepto Nadie lo van a echar aquí Aquí cada uno Tiene el derecho A dar sus opiniones Libremente Yo muchas veces No estoy de acuerdo Con Aristio Puede estar con Iván Pero esto es un micrófono Democrático Y por concepto No va a perder la amistad Si le voy a decir Una cosa Yo no comento Por lo que me digan Las redes sociales Yo no comento Por lo que me digan Las redes sociales Si las redes sociales Me dicen Así como me dijeron allá Que yo era un bobo Y fue puta Que me tenía que retirar De la radio Me pueden decir Lo que quieran Me pueden decir Lo que quieran Y no voy a cambiar El concepto Ni tampoco voy a cambiar Mi pensamiento Porque las redes sociales No me quieran Me importa un carajo Si no me quieran Mi concepto No Es respetable Es respetable Pero no voy a estar Pensiéndolo Como creo que no es Ninguno de mis compañeros De que dicen en Facebook Que trina la gente Simplemente para quedar Bien con la gente No es que a mi no Yo no tengo Este programa Para quedar bien Con la gente Yo hago este programa Para decir lo que yo siento Por eso no trabajo Con ninguna emisora Que me prohíba hablar Como Iván viene aquí Y expresa Lo que él considere Como Gualtiño Expresa lo que él quiere Sebastián Andrés Aristi Yo aquí digo A mi lo que me da la gana Por eso estoy En un medio independiente Por eso no trabajo Con ningún medio Que me digan Usted no puede decir eso Usted no puede No yo digo a mi Lo que me da la gana Pero que a mi Las redes sociales Me cambien el concepto No papá Yo es que le dije Ayer no vine Yo dije Yo no voy a ir a escuchar Ni prendí el radio Para nada Ningún medio Comunicación A que le den Garrote al ídolo Y lo he dicho aquí Por eso Si me está escuchando O algún familiar O algún amigo Señor Jackson Arley Martínez Valencia Ídolo Ídolo Número cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y cinco De una cuadra Del parque de Boston www.peruqueribarberiaac.com Me negaron la pensión De sobreviviente O de invalidez Y quiere cambiarse A otro fondo de pensiones Comuníquese con el Doctor Raúl Cataño Arango Experto en seguridad social Edificio Bolsa de Medellín Carrera cincuenta Palacén Número cincuenta Cuarenta ocho Oficina tres catorce Whatsapp Trescientos Tres veintitrés Tenta y dos Treinta y seis Línea fija Tres veintidós Setenta y nueve Noventa y cinco RCA Abogado Señor Plomero Maestro Abri Contratista No da más vueltas Vaya a Construcastor Y encuentre los mejores Materiales A los mejores precios Somos mayoristas Calle cuarenta ocho Número cincuenta y cinco Cincuenta y nueve Diagonal La policía de la canteraria El teléfono Cinco Noventa y tres Veintiocho Construcastor Su mejor proveedor El doctor Gustavo Aguirre Y la clínica visión Integrada O integrados Mejor Se unieron para cuidar La salud visual De los antioqueños Especialista en cirugía Refractiva y cirugía Con láser Para corregir miopía Hipermetropía Estigmatismo Y presbicia Reserva Sus cita en el Tres veintiuno Veintitrés Noventa cuarenta y dos Doctor Gustavo Aguirre Y la clínica visión Integra dos Grupo legal Posada y asociados Una firma de abogados Que acompaña asesor Y representa a su empresa Para la mejor toma de decisiones Estamos ubicados En la edición Fórum Al frente del Centro Comercial Santa Fe Teléfono Tres veinticuatro Cinco cuarenta y nueve Sesenta y tres Noventa y nueve Oye Faisuli Faisuli A mí Cuéstame la té Asesoría tributaria Contable y administrativa Debe y haber Lo asesoramos En la realización De su declaración De renta Persona natural y judídica Comunícate con nosotros En el Whatsapp Tres veinte seis Cuarenta y cuatro Treinta y tres Sesenta y uno Faisuli Yepes te asesora Faisuli Y va a Sebastián Es que esta es una cuenta Debe y haber No debe de haber No tiene que haber Agencia de viajes Costa del Sur Viaja con nosotros San Andrés Panamá Cancún Cuba Europa Egipto Todo Sudamérica Y cruceros Informa en Trescientos siete Diecisiete Noventa y uno Sesenta Trescientos siete Diecisiete Noventa y uno Sesenta Viajes Costa del Sur Arroba Hotmail Punto com Marco Antes de que termine El espacio Yo quiero darle Gracias primero A nuestro padre Celestial Amén Amén Y después a ustedes Que se interesaron Todo este tiempo Por la salud De mi padre Sí señor Ayer quiero contarles Que el internista Que lo está observando Lo ha enviado Allá a casa Qué bueno Qué bueno Amén Excelente Eso nos llena De gran alegría De gran felicidad Y por supuesto A todos ustedes Muchachos A los colegas De otras emisoras Que nos preguntaron A los hinchas Amigos nuestros Que nos estuvieron llamando A través de las redes sociales Mil y mil gracias Hombre Uno siente en este tipo De situaciones La solidaridad Y la amistad De todos ustedes No saben Cuánta alegría Y el amor Que despiertan En mí Por ustedes Lo hacen incrementar Porque de hecho Uno ama Entrañablemente A los compañeros A los hinchas A la institución Pero este tipo de cosas Lo hacen enamorar Más a uno De la profesión Y de todos ustedes Muchachos Y como dicen ahí Arriba de Dios No vive nada Amén ¿Cuál tiño Cómo queda Medellín El domingo? 3-0 Sebastián 2-0 general Ganamos 2-1 ¿Usted Aristi? Gana Medellín 2-1 Igual no le gustaba Con más marcadores Pero Víctor Yo creo que ganaba un cero Cuatro partidos Ahogado En este semestre De local Río Negro Escuche Ivancho 2-2 con Santa Fe Le ganó 3-0 Esquidad 1-1 con Junior Y 0-0 con Millonarios Ha ganado un partido Un partido Tres empates Bueno no ha perdido Va a perder Mensaje en clave Será el primero Ustedes ¿Cómo es que llaman A esa gente Que está en las redes sociales Y que está muy pendiente De todo lo que dice la gente Influencers Fasidiosos Chunchurrias No hombre Influencers Los que hacen contenido Influencers Influencers Y yo sé que hay muchos periodistas En este país Que se volvieron Influencers Sí Mira A A Gualtiño Gualtiño Cosio No hombre Pero lo que le quiero decir Es que O uno Oiga O uno Para aquellos que Que a nivel nacional Se mantienen tan pegados En las redes sociales O uno es periodista O uno es influencia Usted como mío O Gualtiño Cosio Pero O no puede estar bien contigo O a la turra La estética No Ya eras quitó No La estética es no La plata Hombre Chao Nos vemos Al Rojo Vivo Radio Y Ondas de la Montaña Tam